Muy buenas a todos, soy Elvin Esmael y hoy vamos a hacer el análisis de este pedazo de tráiler, dos tráileres en general, que han salido de la segunda temporada de House of the Dragon y ojito porque tiene muchísimas más sorpresas que las que he podido ver yo en esa pequeña reacción que he comentado Muy guapo porque hemos visto nuevos dragones, hemos visto situaciones que esperaba no ver ahí porque digo vaya pedazo de spoiler pero telita, telita, vamos a darle caña pero primero evidentemente vamos a saludar aquí a la gente, muchísimas gracias a todos, estáis en Oriol primero como no Mítiquísimo Vero también, Vegas Black Friday que me dice let's go regresando a los directos icónicos además que yo estaba con unas ganas y me viene muy bien lo de la fecha, me viene muy bien, 17 de junio Hola guapísima, ¿qué pasa Ani? Nuestra consejera de la moneda, ya sabéis, mítica del canal Ojo eh, te equivocaste, me dijiste que podía ser para agosto e incluso después me da a mí que al final no vas a trabajar ahí eh, Ani, muy mal eh Eh, hola, hola, dice por aquí Vero, dice Alexander, guapo, justo acabo de ver tu vídeo pues básicamente y me había salido un mensajito de la HBO, de un correo que nos suelen mandar me había salido como unos 10 minutos antes que era la fecha esa que iba a ser 17 de junio bueno ya sabéis, la madrugada del 16 al 17, así que yo en plan, guau, mira de puta madre Eh, ¿se permiten verdes? Bueno, depende de cómo os portáis, depende de cómo os portáis Por cierto, eh, lo voy a poner por aquí, pero voy a intentar hacer los mínimos spoilers posibles De todas maneras, aviso, normalmente mis directos suelen tener spoilers aunque la verdad vamos a tratarlo como por encimita ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a decir, ojo, tal, esto contiene spoiler, no escucha, a no ser que tal De todas maneras va a ser muy por encima, es decir, puede decir, mira, pues esto es sangre y queso y ya está, pero no digo qué es lo que pasa exactamente y tal De todas maneras, ya os digo, voy a intentar ir con cuidado y de todas maneras avisar, ¿vale? Así que, nada, pues eso, eh, también está por aquí Fabiola Evil No hay nada de meleis, no hay nada, no hay nada, bueno, hay cositas, pero no se ve, no se ve a meleis Concretamente, dice, si trabajo, pero solo chisme de pasillo Bueno, 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 ya veremos, ya veremos, a ver si sea verdad ¿Qué ganas tenía de nuevas imágenes? Dice por aquí Anita Rivera Pues sí, yo también, yo también, y encima no solo imágenes, sino que encima del tráiler Así que tengo muchísimas ganas, eh, vamos allá con ello, ¿vale? Somos 70 personas, muchísimas gracias a todos los que estéis en directo Vamos allá, ya, lo he separado en dos carpetitas Eh, pero primero vamos con lo que viene a ser las imágenes promocionales Esto a lo mejor mucha gente se lo ha perdido porque son imágenes promocionales Que no estaban directamente en el tráiler, pero que se ven muy bien Y que encima, pues, aportan como un poquito más de contexto Son un poquito más ricos en matices, ¿vale? Vamos allá Eh, voy a presentar aquí en compartir pantalla, ventana Y aquí, concretamente, compartir ¿Vale? ¿Cómo se ve, chicos? ¿Se ve bien? Creo que sí, ¿no? Vale Eh, esta imagen, como digo, posiblemente no la hayáis podido ver Eh, porque estaba... Espérate, voy a poner otra musiquita Aquí era un poquito más de Targaryen, esto era muy Stark Aquí era un poquito de Targaryen Eh, iba a ponerla, yo voy a castamer, súper Targaryen eso Venga, vamos a ponerse esto un poquito Venga, me sirve Eh, pues aquí está Vamos allá Eh, no estoy mirando el móvil Estaba saliendo una notificación Aquí tenemos, evidentemente, como estáis viendo en pantalla Tenemos a Yeseris, Velaryon Hijo de Rhaenyra, que está ahí también presente Y al nuevo Joffrey Porque al parecer lo han cambiado Ya no es el mismo chico Que, bueno, lo han cambiado creo que dos veces Así que por una tercera tampoco pasa nada Que lo cambie ¿Y qué es lo que porta Jace? Pues creo que las ropas de su hermano Aunque no creo que sean las que había llegado a encontrar, ¿no? Digamos, cubiertas de sangre ni nada de eso Porque yo creo que Veigar cuando hizo así ¡Chap! se lo comió enterito No dejó cachito nada de Del pobre loser y Velaryon Pero bueno, lo que estamos viendo es el funeral, ¿no? Ese funeral que, en todo caso Y ahora veremos una imagen Será con los restos Tanto, a lo mejor, que hayan encontrado Ya que sé Vamos a decir, un bracito O una mano o lo que sea De Lucevis, que no creo Pero sobre todo va a ser el ala, creo De su dragón Que era Arrax, si no me equivoco Así que, no, Jace Jace es el mismo Jace es el mismo Al que cambian es a Joffrey, el pequeño O sea, Jace es el mismo actor No me acuerdo ahora el nombre Pero me encanta Es un personajazo Y encima lo vamos a ver Junto a Cregan Stark Que va a ser una dopla Ojito Increíble Vamos con la siguiente imagen Como digo, muy triste O sea, esto es brutal Imaginaros eso El chico Jace Pierde a un hermano Y por primera vez Bueno, quitando el niño Que, bueno, la niña Que nació así Ya sabéis Con esa malformación En la última temporada Acaba de perder A su niño pequeño Que además la adoraba Como visteis en la primera temporada Lucerys estaba loquito Con su madre Y para él Ella era perfecta O sea que Es como que Ha muerto su ojito derecho De hecho En lo que viene a ser La La Historia de De Rhaenyra La muerte de Lucerys Fue como un punto Y aparte Fue como que 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 Se la destrozó por dentro Y ya veremos en el futuro Que es lo que Lo que pasa Porque hay Hay un cambio Pueden Sucede X cosa Y hay un cambio también Pero ya no de dolor Sino de rabia Contenida Entonces Ahora mismo Lo que vamos a ver Es un periodo En el que ella puede Que esté en depresión Esté desquiciada Y de hecho Hay alguna imagen por ahí Que lo vamos a mencionar En la que se le ve Claramente desquiciada Así que Claro Imaginaros Lo peor que puede pasar A una persona Creo yo en la vida Es la muerte de un hijo O sea Mucha gente lo dice Yo no tengo hijo Pero mucha gente lo dice Que es lo peor que le puede pasar A un padre O una persona en la vida Perder la vida de su hijo Vamos con la siguiente Aquí está Daddy Nuestro Daddy Nuestro Mojabragas Número 1 Hay mucha gente que dice No, ya no sé cómo podéis ver Atractivo a este hombre Señores O sea No le hace falta ser rubio Ojos azules No sé qué Todo visto que porte Todo visto que porte Nuestro querido De Montargare Aquí lo tenemos Con el hermano oscuro Arfinto Y está yo creo que En el país de Gales Estaban grabando allí Porque va a ser una escena Donde va a tener su campamento De hecho lo vamos a ver después Como se ve perfectamente El campamento Brutal Por cierto Y lo que no sé Es si está Digamos yendo Hacia las tierras de los ríos Lo que viene a ser Hacia Harrenhal O hacia Más bien La parte donde están Los brackets Los blackwood Y demás Ya lo veremos Con el tiempo Voy a bajarle un poquito A la voz A la canción Pero uff Brutal Temazo Es que vaya temazo Y aquí lo tenemos Es que yo estoy como loco Con este señor Vamos con esta imagen De los verdes De los sucios verdes No, en realidad yo Ya sabéis que amo en parte A Aemond En parte Pero a Criston Cole Sinceramente no lo soporto Ojito Porque aquí me tendría que cabrear yo Porque el maldito Criston Cole En los libros Mola un huevo Tío O sea Puedes ser un cabrón Y todo lo que tú quieras Pero mola un montón El sucedáneo Que nos han dado aquí El Criston Cole De hacendado Este que no envejece O sea Yo creo que le han quitado El carisma Para darle inmortalidad Ha sido un poco eso Tío Vaya mierda De personaje Pero bueno Aquí lo vemos como planeando Imagino El siguiente paso En la guerra Están planeando Pues Qué es lo que van a hacer En las próximas batallas E incluso quizá Alguna estratagema Para acabar con Con los negros Ya que daros cuenta De que los negros Tienen superioridad En dragones O sea Tienen menos aliados Por así decirlo Fuertes Tienen menos Porque daros cuenta De que tienen a los Hightower Que era la casa más rica Aunque bueno Los negros tienen a los velarios Y tal Pero que En lo que viene a ser En Poniente Tienen menos ejército ¿Vale? Menos cantidad de ejército Entonces ¿Cómo lo compensaban? Con la cantidad de dragones Entonces tienen que hacer algo Para intentar acabar con los dragones Eymond se había adelantado Queriendo o no Se había adelantado Matando a Lusaris Pero bueno Ahí veremos a ver Qué es lo que hacen Vamos con la siguiente imagen Aquí tenemos a Olivia Cusca Nuestra reina Alicent Que está pues Viendo a la que se le viene encima O sea Sabe que Dentro de lo que cabe Lo que ha hecho está mal Pero que va a seguir Con las últimas consecuencias Yo creo que le pasa lo mismo a Rhaenyra Es decir Son las dos caras De la misma moneda ¿Vale? O sea La cara y la cruz Pero que al fin y al cabo Saben que lo que están haciendo Está mal Pero tampoco van a permitir Que maten a su familia Y tal Y el problema es que El catalizador de todo esto Que es lo que vimos En el último episodio De la primera temporada Que fue la muerte de Lusaris Ya no hay marcha atrás Ya ahí ya no puede volver Ya no puede hacer las pazes Ya se acabó Ya van a la guerra Y ya Va a ser horrible Una sensación horrible Para toda la gente de Poniente Y al final Daros cuenta Al final Todo de Poniente arde Vamos a decirlo así Muchísimas personas mueren Al fin y al cabo Como Por cuatro tontos ¿Sabes lo que quiero decir? Por liar la parda Y ella está convencida todavía De que Viserys En su lecho de muerte Le había dicho Que Aegon era el legítimo heredero Y bla 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 No En plan He oído que quizás Mi hijo es el heredero No he dicho Que si vas a por pan No 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 Yo he oído que Aegon Es el legítimo heredero Tío No mola No mola nada Y aquí lo tenemos Precisamente Al legítimo heredero Sentado en su trono De hierro Y lo vemos portando La corona de Aegon El conquistador Que por cierto Después la vemos No sé si es la misma Y directamente La han puesto en un casco O sea en un yelmo O han hecho como una Digamos copia y tal Y la han puesto en el casco Daros cuenta de que Llega un momento No me acuerdo En qué En qué parte No sé si fue con los Con los fuegos oscuros O en qué parte Me lo recordaréis En los comentarios En qué momento La corona de Aegon Ya o no se usa O se pierde Yo creo que fue con el periodo De los fuegos oscuros No sé Dejádmelo saber En la caja de comentarios Dice por aquí Carolina Edil saludos de Colombia En este país Somos tan team negros Yo también Carolina Dice Alexander El Criston Cole De los libros Es más imponente Concuerdo en ese aspecto Sí totalmente O sea Dice ¿Estarán planeando la batalla La primera más tocha de todas? No diré cuál Sí, yo creo que sí Pero O sea, yo creo que sinceramente Eso es lo que están haciendo En ese momento Planear en la batalla Vamos a poner Un poquito de Light of the Seven Que siempre viene bien Ahí está Dice Buenas tardes Lo veré en diferido Me tengo que ir de recado No pasa nada Yo esto lo hago básicamente Porque prefiero hacerlo ya Además creo que a las nueve y media O cosas así Mis compis de la canción Continua iban a hacer directos Digo entonces No quiero solapar Uno con otro Que nos vean a los dos Y así de todas maneras Me da tiempo para Hacerlo bien Y ponerlo bien en resumen Y demás Para mañana quizás ¿Vale? Aguanta los verdes Tenemos aquí de los verdes Ya sabéis sacar las copitas Porque No permitimos verdes Se ve también La verdad que sí Sobre todo ahí feliz El hijo de su madre Que se le ve bastante contento Sentado en el trono de hierro Y ojo que al principio Ya sabéis que no quería a él Y de hecho Todo el mundo sabe Que no es apto Para el trono de hierro Pero Finalmente Las cosas han sucedido así Aquí lo tenemos jugando Con la daga La famosa daga De Arya de Stark En Juego de Tronos Con la que consigue acabar Con los caminantes blancos Y la cual Porta la profecía Del príncipe que fue prometido Y bla 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 Pues ahí la tenemos Jugando con esa daguita Sentado en la sala Del consejo Privado Y estarán planeando Pues eso Estarán hablando Seguramente con Otto Hightower Con su abuelo Aparte de Digamos de Que es lo que está pasando La guerra y tal Y aquí tenemos a Mi querida Rhaenys Targaryen Con Corlys Con su esposo Que partirá Imagino Hacia la guerra O No sé Quizás se están despidiendo A saber Daros cuenta de que Rhaenys Tiene un papel importante En la guerra Ya que es una jineta De dragón Entonces no va a estar Seguramente Ni resguardada Ni tampoco Aparte su carácter No es de estar quieta Con los barrazos cruzados Sino que ya la he visto Que es una y mujer Con garra Así que seguramente La veamos en el campo de batalla Y a Corlys La verdad es que En los libros Si no me equivoco Corlys Prácticamente no hace nada De hecho en la primera temporada Vimos demasiado Que hizo demasiado Así que no sé exactamente Cómo lo van a enfocar A Corlys En esta temporada Pero espero De corazón Que lo hagan mucho mejor Que en la primera Porque era un pestiño Yo Corlys En la primera temporada No lo soportaba Las cosas como son Decía Tío Este personaje Es la hostia Pero la hostia En los libros No es lo que ocurre Concretamente En el periodo De House of the Dragon Pero sí En plan su historia Y digo Y aquí me lo ponen Como un tío que sí Que es súper ambicioso Pero que no sabe hacer nada Y siempre está llorando Y tal Entonces espero Sinceramente que mejoren Ojito Dato Van a ser 8 episodios No van a ser 10 Es decir Que si empieza El 17 de ¿Cómo se llama? De junio Va a terminar En agosto Aproximadamente Pues eso El 17 18 Por ahí De agosto Y Como digo Va a tener Nada más que 8 episodios De alrededor de una hora De duración Aproximadamente Así que tendremos Que esperar A ver que Con qué nos sorprende Aquí tenemos En Rocadragón Al lado de la mesa Pintada de Rocadragón Y tenemos a Daela Con Reina Las dos hijas De Daemon Targaryen Con Leina Velaryon Allí vemos al guardia real Que ahora no me acuerdo El nombre ¿Vale? Pero ojito con los guardias reales Porque No es como en Juegos de Tronos Que simplemente son Anecdóticos ¿Vale? Los guardias reales Quitando a lo mejor Medin Trant Que salió en algún episodio Pues eso Siendo un hijo de La grandísima Pero aquí en House of Dragons Los guardias reales Van a tener mucha importancia Muchísima Creedme O sea En momentos claves Van a aparecer Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre Y aquí yo creo que está entrando No está entrando Rhaenyra O puede que sí Pero yo creo que el que está entrando Porque lo vemos después En otra de las imágenes Es de Montergarion Y aquí tenemos esta imagen Esta imagen Parece que no esconde nada Pero lo esconde todo Esta imagen Estamos viendo a Laris Strong Que está al lado de un guardia Que creo que es un guardia Un capa dorada O un guardia de la ciudad Aparece un Heightower ¿No? Por el casco Puede ser El caso que está En las mazmorras De Desembarco del Rey Y están interrogando A alguien A una personita Que ha hecho algo malo ¿Vale? Veremos a ver Qué es lo que pasa Y sí Para todos los lectores Sí Es esa parte Concretamente Es difícil no hacer spoilers Creerme Seguramente después Cuando llevamos un ratito En directo Pues ya empezaremos A tope A divagar Y hacer teorías Y soltando spoilers A topísimo Pero de momento Vamos a hacerlo así Calmado Y aquí tenemos a Misaria El gusano blanco Como se le llamaba Que está haciendo Un poquito Como consejera de los rumores No exactamente Porque ya sabéis Que ese puesto Entre comillas Lo tiene Laris Pero me refiero Entre las calles Ella está haciendo Como esa consejera de los rumores Más bien Hacia El bando de los Negros Porque le tiene Cierto cariño Todavía a Daimon Pero no sabemos exactamente El papel de Misaria Porque ha cambiado Bastante Con respecto a los libros Sinceramente su historia Así que no sabemos Por dónde va a ir A tirar Pero por lo visto Le preocupa al pueblo Por lo visto Así que Veremos a ver Si realmente Sigue siendo fiel A Daimon Targaryen O no La verdad que tengo dudas Y creo que aquí Ah no Vale Creía que ya terminaba La imagen Esta imagen va a ser clave No creo que pertenezca Al momento Cumbre De lo que hemos hablado De ese gran spoiler De ese ojo por ojo Pero Creo que Es justito antes Vale Daros cuenta de que Lo del ojo por ojo Supuestamente va a ser En el primer episodio De la segunda temporada Entonces va a haber Poquito tiempo Para la sorpresa Como vemos por aquí Hay uno de los niños De Leina Que esta es Leina Targaryen La reina ahora mismo De los siete reinos Porque se casó Con su hermano Aegon Targaryen Y obligada Imagino Porque el tío Es aborrecible Pero aquí la tenemos Y tiene cara de preocupada Tiene cara de preocupada Seguramente Porque O ha entrado Aemond Vale Ha entrado Aemond O la han comunicado Que ha llegado ahí Mondeca ha matado A Luseris O puede que sea El momento clave Que ya os digo Que estamos esperando Puede ser Y aquí la última imagen Promocional Es de nuestro carácter Ahí digamos A tope de definición Nuestro carácter Es rojiendo Con Con su Con su jinete Al Digamos De Motargani Que lo tiene en la espalda Y yo creo que aquí Están llegando Porque lo veremos después Una imagen Creo que están llegando A Harrenhal Vale El castillo de Harrenhal Justo estarán aterrizando Y tal Ya sabéis que El rugido Por así decirlo Tan característico Que tiene Caraxas Que no es el típico Sino que es en plan No sé ni como lo hace Parece un cerdito Por lo visto No lo explicaron Y es porque Tiene como el tabique O lo que sea Lo tiene roto De haberse pegado De hostias O lo que sea Peleando Lo tiene roto Y también nos contaron Un secreto Y es que Caraxas está como Enamorado de Syrax De la dragona De Rhaenyra Así que Me parece súper cuqui Es que Caraxas Es mi top Es de mis dragones favoritos El diseño para mí No es el mejor No es el que más me gusta Sí que es verdad Que es como distintivo Es distinto Pero Lo que viene a ser El dragón Es simplemente sensacional Y creo que nunca hubo En la historia De los Siete Reinos Una conexión tan increíble De dragón con jinete Que la que tuvo Caraxas Con Demo Targaryen Así que para mí Brutal Y creo que con esto Terminamos Dejar de compartir Creo que con esto Terminamos Las imágenes promocionales ¿Vale? Aguántalo verde Ha estado todo el rato Eso de lo aguántalo verde Todo el rato ¿Vale? Pero bueno No pasa nada No aguántalo verde Aquí os cuentan los negros Aquí os cuentan los negros Caraxas deforme Por eso lo llaman Gusano Rojo Por ello suena No, no, no No es deforme Para nada Simplemente Giberno Sanguíneo Como se le llama Es un giberno Porque los gibernos Como tal Son como eso Como lagartijas ¿Vale? Son como Pues eso Que tienen como el cuello largo Y tal O sea Está bien hecho Lo raro hubiese sido Que hubiera sido parecido A los que vimos En Juego de Tronos Que por cierto Hablando de eso De los dragones Que son parecidos A los que vimos En Juego de Tronos Vamos a ver A concretamente Fuego en Sueño Y vais a decir Hostia Pues se parece bastante A Drogon Viserion y Raigal Y es que hay Unos rumores Bastante fuertes Yo creo que están Bastante Digamos con peso De que Fuego Sueño Fue un sueño O sueño en fuego Depende de como lo digáis Era la mamá De Drogon Viserion y Raigal Puso una camada Y esos dragones Se perdieron Por así decirlo Lo robaron mejor dicho Y se lo llevaron A través del mar del ocaso Aquella ruta Que iba a coger Aria En la última temporada Dejame un momentito Voy a cambiar de canción Voy a poner los stars Si me apetece Que llevaron Por digamos La última temporada Que se fue en el mar del ocaso Hacia el oeste Que había más allá Y Elisa Pharma Concretamente Se llevó Tres huevos Que casualidad Se llevó Tres huevos de dragón Y se lo llevó Al otro lado del mundo Y aparecieron Por casualidad No sé si fue el barco Apareció en Asshai Si no me equivoco Que lo miró O sea lo llegó A vislumbrar Corlys Velario Y esos dragones Se quedaron por allí Hasta que en el futuro Pues Lirium Opatis Llegó Y se lo entregó A Rhaenyra Uy Rhaenyra Daenerys Targaryen Así que Esa conexión Me parece brutal Y ojalá La verdad Ojalá Lleguen y lo confirmen Y digan Si la mamá De Drogon Viserion y Rhaegal Era fue un sueño Porque además Me parece una dragona preciosa Tiene una historia De atrás Increíble Y yo creo que Es uno de los dragones De mis dragones Favoritos Así que Que ella sea la mamá Me parece Impresionante Dice Evil En los trenes muestran Cada gemelio en su bando Presagiando lo que se tiene Totalmente Cari Lo van presagiando Todo lo que va a ocurrir En la mitología El giverno es un dragón Con dos patas Y dos alas Sin patas delanteras Por eso Es básicamente La definición más exacta De lo que viene a ser Caraxes Por eso digo Que le dicen El giverno sanguíneo Dame un segundito Pa, pa, pa Ponme un poquito más fuerte Vale Y vamos ya Con las imágenes Del trailer De los negros ¿Vale? Vamos a hallar Con los negros Siempre que lo digo Me río, tío Tengo mentalidad Aquí Pongo esto aquí Lo pongo un grandecito Pongo esto aquí Esto lo quito Dame un segundito Esto lo quito Y aquí ahora Pongo Compartir pantalla Ventana Y esto Vale Lo tenéis ya, ¿no? Lo veis claramente ¿Vale? Sí, lo veo Que está todo bien Todo está correcto Venga Pues vamos allá Vamos allá con el análisis Del trailer Concretamente El de los negros Aquí que lo que vemos Como mencionaba Tenemos a Puedo aumentarlo, ¿no? Tenemos aquí a A Jace Tenemos a Rhaenyra Tenemos a Joffrey Tenemos por aquí también A Bela y Reina Las dos hijas de Montergari Y tenemos a Rhaenys con Corrie y Velaryon Y aquí lo que vemos En esta pira funeraria Yo creo sinceramente Que es un ala Es un ala de dragón Yo creo que es el ala De Arrax Del dragón de Lucerys y Velaryon Y creo que tiene que tener Tiene que tener alguna parte Suya A la ropa O algo tiene que tener Distintivo De Lucerys O a lo mejor no Simplemente pues mira Es solo el ala De su dragón Y saben que Por aquí Lo han matado Es un momento triste Seguramente bastante emotivo Y va a ser El primer episodio De la primera temporada Yo creo que a mitad Veremos esto A mitad del primer episodio Lo vamos a tener que ver Porque ¿Qué es lo que hace Rhaenyra? Después de la noticia Que le da Daemon De Oye Que nuestro hijo Ha muerto Nos llegan rumores De que ha muerto Bueno Nuestro hijo Hijo de Rhaenyra Tu hijo ha muerto Y tal Y lo primero que hace En los libros No En los libros Creo que no llega a hacerlo Pero aquí en la serie Lo que hace es que Vuela hacia Bastión de Tormentas Y lo ve por ella misma Y ahora veremos la imagen En concreto Aquí vemos la cara De Rhaenyra que está Por cierto El audio Que suena O sea Las palabras que dice En el trailer No tienen tampoco Mucha machicha Simplemente dicen Que pues eso Que ella fue la elegida Por su padre El otro Concretamente ahí Con el bando verde Dicen que no Que fue él Que tal No dicen nada interesante ¿Vale? Por desgracia Porque me hubiese gustado Escuchar algo Pero no dicen nada así Más interesante Entonces aquí tenemos Aquí a Rhaenyra Que como digo La vamos a ver en plan Me habéis tocado ya la moral Todo lo que viene a ser El potorro Y voy a ir a por ustedes Ella al principio Si recordáis En el último episodio Que es lo que le lleva La bronca con Daemon Targaryen En el último episodio De la primera temporada Ella se enfrenta a Daemon Porque ella quería Como negociar primero La paz Si era posible De hecho porque su padre Le había dicho Por favor Intenta mantener el Reino Unido Que se viene la amenaza De los Caminantes Blancos Bueno De los Caminantes Blancos No pero esa amenaza Del Norte Que tenemos que tener Mucho cuidado Y también vamos a permanecer unidos Y ella lo intentó Pero que pasa Que ya mataron a su hijo Y es que no es en plan Es que mira Es que la han herido O es que Yo que sé La han insultado Tal No Es que lo han matado Entonces Que pierda La propia reina Que no es un banderizo Sino que la propia reina Pierda a su hijo Pues es una declaración De guerra Total Y por desgracia Pues eso La va a llevar A estar desquiciada Por el dolor La rabia Y la va a consumir Lo vamos a ver claramente Aquí la tenemos De hecho En el Esa imagen Destrozada En el funeral Y aquí Ojito a esta imagen Yo al principio No la sabía identificar Debo ser sincero No sabía identificarlo Porque las torres Me confundía Pero creo que esta es la torre De la Pira Real Y esto Que veis aquí A la derecha Está llenito De arcianos ¿Verdad? Está llenito De esos árboles Característicos Del norte Pues donde estaban Los verdes videntes Y tal Que hacían Lo de la magia Y tal De los antiguos dioses Y este sitio Es el ojo de los dioses Y este lago Es el que está Al lado de Harrenhal Así que Aparte Se ven como las torres En medio derruidas Por el fuego de argón De Valerion El terror negro Así que estamos viendo A Rhaenyra Porque es Sairax Estamos viendo A Rhaenyra Sobre volar El ojo de los dioses Y llegar a Harrenhal Para reunirse Con De Montalegare Esto no ocurre En los libros Rhaenyra Se tira Prácticamente Toda la guerra En roca dragón Prácticamente Casi toda la guerra Se la queda En roca dragón Y nunca va A Harrenhal A mí particularmente Me gustaría Que le dieran Un poquito más De papel De protagonista Es decir Que se moviera Un poquito más En el sentido de Dame un segundo Que he visto Por aquí Aquí Vale Me gustaría Que le dieran Un poquito más De protagonismo ¿Por qué? Porque Rhaenyra En los libros Ya os digo No hace nada Y entonces Dices Es el personaje Es el personaje principal Me gustaría Que le dieran Un poquito más De acción Tampoco te digo Que vaya a batallar Todo Pero por lo menos Que haga algo Por ejemplo Los planes de guerra Lo hacía todo Daemon Targaryen Sus banderizos Eran los que peleaban Y ella no hacía nada Entonces Sí que espero Que aunque no sea Digamos Todo lo fiel al libro Que podría ser Sí que espero Que haga algo más Y entonces Aquí estamos viendo Que hace algo Por lo menos Va hacia Harrenhal Y va a ver Cuál es la situación Y van a mirar Exactamente Qué es lo que pueden hacer Ahora a continuación En la guerra Que por cierto Se vienen cositas Aquí estamos de nuevo En Roca Dragón La piedra característica Y vemos por aquí Que hay un dragón Que parece Yo diría que es Airax Y aquí a la derecha Vemos un barquito Chiquitito Que no sabemos Si es de algún pescadero O lo que sea Pero el traje De ella Que está con una doncella Que no sé quién es exactamente El traje de ella Creo que es justo Justo al principio Del episodio Del primer episodio Pero no lo sé No estoy de todo seguro Pero quizás Cuando le llegan Digamos La primera noticia De donde podría estar El cuerpo De De Luceris O algo así No lo sé La verdad Es un poquito Teorizar ¿Qué decís en el chat? ¿Qué opináis de momento? Dice El diseño de Mundancer De Anfarina Lunar La caballito No me gustó mucho Esperaba que fuera más bonita Pues a mí me encantó Edgar Lo debo decir Me ha encantado Llega a ser un manderizo Y le suda Y le suda el higo Pues totalmente Claro Dice Es entendible Que hagan esto con Rhaenyra Si no estaría toda la temporada En Rocadragón Por eso Tomás O sea Yo creo que Es el paso a elegir Yo creo que eso debería ser Lo que tendrían que hacer Un poquito de protagonismo Porque es que esto hace Rhaenyra Pasar de un personaje Que es top ¿Vale? Porque la primera temporada Para mí me parece un personajazo Me ha gustado muchísimo más Que en algunas ocasiones Daenerys Targaryen Se Volvería un personaje Pues como en los libros ¿No? Inservible en ese sentido Yo la veo inútil Y ya sabéis que yo no Comparto por ejemplo Muchas cosas con Daenerys Targaryen Pero Otra cosa no El personaje me gusta muchísimo más Digamos que Que tiene muchísima más iniciativa Que Rhaenyra En los libros Me refiero Dice Lo que tiene que cambiar Rhaenyra Para que sea interesante LOL A ver Es que el problema Daros cuenta de que Vemos a una mujer Que acaba de perder A su hijo Y que está destrozada Ella no tiene fuerza Ni tampoco Le han enseñado a combatir No sabe tampoco de guerra Le han enseñado a gober A gobernar Que es distinto ¿Vale? Y además Daros cuenta de que Quien le ha enseñado a gobernar No era precisamente Un rey belicista Era un rey pacífico Como era Viserys Targaryen Entonces hay que entender Siempre el contexto de las cosas Dice Diana A mí me emociona Que a diferencia de los libros Al parecer Rhaenyra Tendrá un papel importante En la batalla Ojalá no muestre Rhaenyra Guerrera Yo no quiero tampoco Verla como una Princesa guerrera Bueno Reina guerrera No la quiero ver así Pero sí que por lo menos Ella sea la que Diga Ah pues podemos hacer esto Para cambiar el turno O sea Las tornas de la batalla Creo que sería lo suyo Dice a mí Me da que le van a hacer Dar el papel de Ortigas A Rhaenyra No creo Ortigas es una ¿Cómo se llama esto? Una semilla del dragón Es decir Una persona que Que tiene la capacidad De poder Que ahora vamos a ver una cosa Ya ahora lo digo Vamos a Que Ortigas tiene la capacidad De poder montar a un dragón Pero Yo creo que es un personaje Bastante importante Para lo que vienen a ser Los últimos compases De la historia de Rhaenyra Y de Damon Targaryen Entonces yo creo que Debe salir Ortigas Si o si Por cierto Para los que Los que preguntan Deiron El cuarto hijo Que tiene Reviserys con Olivia Cooke No va a salir en esta temporada Lo han confirmado No va a salir Quizás Se le menciona Porque va a estar en Antigua En el Digamos En la ciudad De De donde es su Su madre Y Y lo van a tener allí Como pupilo ¿Vale? Entonces Si sale Va a salir En la siguiente temporada Al cierto Perdió también A dos hijos Acababa de perder A su hija Que había nacido Con malformaciones Visenia Creo que le llegó A llamar Y acababa de perder También a Lucerys O sea Daros cuenta De que la mujer Pues estaba Por cierto Voy a quitar ya esto Y vamos allá Vamos allá Con la siguiente parte Aquí tenemos a Rhaenyra Como digo Tiene esa cara De destrozada Yo creo que esto Es justo al lado De Bastión de Tormenta Creo Por la vestimenta Y ahora veremos Otra imagen ¿Veis? Yo creo que es esto Justo aquí Además coincide El fondo Si lo veis Si os fijáis Creo que coincide Con esta parte de aquí Y aquí tenemos a Cyrax Esto aquí al fondo Al fondo Al fondo Es Bastión de Tormentas Daros cuenta Y no sé Si se ve en zoom Pero yo si lo veo en zoom Y aquí tenemos a Cyrax Que ha llegado Rhaenyra Y esto que veis aquí Yo creo que es El ala de Arrax O sea Creo que se ve claramente Es un bichaco enorme Y es un ala Es blanquita Y entonces Por algún pescador O alguien que le haya informado Le habrá llegado Por aquí por el mar Le habrá llegado El ala Hasta Hasta la orilla Y aquí La pobre Cyrax Está viendo como uno Porque no me acuerdo Si Arrax Era uno de Digamos Uno de los huevos De Cyrax No estoy del todo seguro No estoy del todo seguro Pero ella dio mucha Camada por así decirlo De dragones El caso es que ella Pues siente el dolor De 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 Rhaenyra Como vimos en el primer En la primera temporada Cuando está a punto de parir Y ella está sufriendo Se intercalan imágenes De Rhaenyra De Rhaenyra Con Cyrax Y Ella sufre Entonces El dragón La dragona Concretamente Cyrax También sufre Eso sí Al igual que he dicho Con Rhaenyra Me gustaría Que le dieran Sí que le dieran Mucho más protagonismo A Cyrax Cyrax es una dragona Preciosa Es una dragona Súper leal Y tal Y me encantaría Que le dieran Más protagonismo Porque los libros Sí que no hacen Nada de nada De nada De nada O sea Me gustaría Que hiciera mucho más Y aquí vemos El bando de los verdes Maldito sea Aegon Está entrando En el trono de hierro Y está a punto De sentarse Aquí lo vemos Estará haciendo Algún meeting Estará haciendo Algún momento De especie De dar una orden Imagino que Reuniendo a todos Sus banderizos Y marchándolo A la guerra Seguramente Ya que Bueno La declaración de guerra Era inminente Después de la muerte De Lusérys O incluso Podría que estuviera Recibiendo a su hermano Aegon Y aquí Esto es importante ¿Vale? Al igual que he dicho Lo de Ortigas Esto es importante ¿Qué tenemos aquí? Este episodio Tiene que ser Del final Prácticamente O de los finales El octavo El séptimo Por ahí Tiene que ser De esta primera temporada ¿Por qué? Aquí vemos a un guardia real Aquí a la derecha Que ahora mismo No me acuerdo el nombre Da igual Lo buscaré No os preocupéis Pero vamos Que tampoco Tiene mucha más mención Y aquí vemos a Rhaenyra Que está hablando Con Jace Que ya ha venido Del norte Porque recordáis Que él partió Primero hacia el Valle de Arryn Para conseguir El apoyo de Jane Arryn Y después partió Hacia el norte Que aquí lo vamos a llegar Hasta el muro Que eso no pasa en los libros Pero bueno Lo vamos a llegar hasta el muro Junto con Crecan Stark Y tal Y intenta traerse Pues eso Al norte A su causa Vemos a Baila Que supuestamente Va a ser la esposa De Jace Y aquí vemos A tres nuevos personajes Vemos aquí a la izquierda Al que sería Adam De casco Que Llevaría la montura De Que fue Leinor El antiguo esposo De 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 Rhaenyra Y llevaría a Bruma El dragón Bruma O Sea Smoke Como queráis llamarlo Y aquí tenemos a dos nuevos personajes Hugh el martillo Y ¿Cómo era el otro El otro hombre? ¿Cómo era el otro El otro hombre? Era Hugh el martillo Y Ay ¿Cuál era el otro? Chicos Dadme Dadme vuestra sabiduría Que ahora mismo me acabo de quedar pillado No me acuerdo el nombre Del otro personaje Está Adam Hugh Y el otro chico No me acuerdo No sé si era ¿Cómo era? Ulf Eso Yo decía Alf Digo no Ulf Ulf el blanco Muchísimas gracias Gente Gracias Besitos Pues aquí lo tenemos Las tres semillas del dragón Y es que esta idea En los libros concretamente Se le ocurre a Jace Jace dice Oye Necesitamos nuevos dragones Porque tenemos un tonazo de dragones Pero no tenemos jinete Entonces Vamos a aprovecharlo Y lo que buscan son A la semilla del dragón Que son Digamos Bastardos ¿Vale? De algún Velaryon O de algún Targaryen Que haya Digamos Hecho el delicioso Por ahí Y Al tener esa sangre valyria Corriendo por sus venas Si que pueden llegar A montar A un dragón Esto no quiere decir Que todos los que tengan sangre valyria Corriendo por sus venas Puedan montar a un dragón En absoluto Pero si que tienen Más posibilidades Y esto no vuelve a esa teoría Que yo hice hace unos años Incluso creo que se lo preguntamos A ello y Linda De la magia de sangre Lo vinculada que estaría A digamos La doma de los dragones En valyria ¿Vale? Entonces Incluso de si Los dragones En un principio Eran humanos Que habían sido convertidos Etcétera El caso es Que esa sangre valyria Que corre por sus venas Le da como Mucha más oportunidad A esta persona Que son uno o dos nadie ¿Vale? Para poder Montar a un dragón Y con ello Jace lo que les promete Es Si Lo que le promete Es si Consiguen tomar a un dragón Y consigue Y batalla junto a ellos En la guerra Pues le ofrecerá Señorillos Tierra Ya que Ahora cuenta De que habrá enemigos Que se le han puesto En contra En la guerra Que le castigarán Por lo menos A lo mejor No aniquilando Toda su casa Pero si que por lo menos Quitándole toda su tierra Y dándole esos títulos Que ha pasado muchas veces En Harrenhal Por ejemplo Quitándole esos títulos Y dándoselo Pues a esta gente Que se los merece más ¿Vale? Porque haber batallado En la guerra con ellos Y aquí pues es Básicamente lo que dice Rhaenyra Es que ya se acabaron La tontería Y quiere ir a la guerra O sea ya es Ya es la declaración Total de guerra Y aquí vemos La cara de Damon Targaryen Que creo que no tiene que ser En el mismo momento Quizás esto es en Harrenhal De hecho Vamos a fijarnos bien No tiene pinta Yo creo que puede ser Rocadragón Pero a lo mejor Esa reunión es en Harrenhal Porque había rumores De que quizás En la temporada Lo hemos visto antes Que iba a ir Rhaenyra A Harrenhal Pero quizás Es en Rocadragón O quizás es en Harrenhal Yo diría Que es en Rocadragón En cualquier caso Vemos a Damon Targaryen Que está aquí Y él Esa cara de pillo Esa cara de Digamos de Ahora sí Es porque Rhaenyra Ha dicho Recordad que en la primera temporada Ella estaba en contra De hacer la guerra Y ahora sí que Quiere tomar la rienda Y quiere declararle La guerra abiertamente Entonces eso Pues quiera o no A nuestro querido Príncipe Canalla Pues le apasiona Y le hace gracia Y aquí vemos Yo creo que a Rocadragón Por la sala Creo que se ve claramente Y vamos a un dragón volar No estoy del todo seguro De cuál es Yo diría que es Cyrax ¿Vale? Quizás cuando parte Rhaenyra De Rocadragón Y este tiene que ser Creo que es Calvito ¿Vale? Entonces no sé exactamente Quién puede ser Y lo digo porque parte Aquí Yo creo que es en el primer episodio Para ver lo de Lo de Bastión de Tormentas O quizás Para llegar a A Harned Hall No lo sé Y aquí vemos a los guardianes De los dragones Que están allí En el mismo lugar Donde fue Demon en la primera temporada Allí en la En Montedragón En ese volcán Donde hay un montonazo De dragones Concretamente estaba por ahí Vermithor Pues seguramente Este por ahí Yo creo que Si no es el mismo lugar Es muy parecido Y aquí está Cyrax A punto de De montar Rhaenyra en él Y vamos al norte Concretamente nos vamos Muy al norte No va a ser Invernalia No va a ser Winterfell Nos vamos muy al norte Porque esto es una partida De la Guardia de la Noche Que vendrá con nuevos Reclutas Imagino Y es que la siguiente imagen Estamos directamente En el norte Y por primera vez Vemos caracterizada A Tom Taylor Como Kraken Stark ¿Y por qué digo esto? Porque ya sabéis que Por desgracia Mi canal Digamos Ha Promovido Sin quererlo Que todo el mundo Asocie la figura De Harry Gavill Con Kraken Stark Pero ese hombre Era muy mayor Y tal Y yo lo cogí Porque digo Mira O sea lo cogí Habrá gente que dirá Ojalá Yo escogí a Henry Gavill Porque me gustaba Y creía que era Digamos Lo que más se podía parecer A Kraken Stark Pero aquí va a ser Tom Taylor Es un chico joven Como le dijo la propia Rhaenyra en la primera temporada Tiene la edad Muy parecida a la de Jace Y se iban a llevar Mejor Se iban a llevar bien Y así es En los libros Nos dicen que se iban muy bien O sea Porque además Dicen que Jace Le recuerda A el hermano Que perdió Kraken Stark De pequeño O un poquito más joven Entonces Hacen buenas migas Y conseguirá Ya lo veremos Si o si no Traérselo al bando De los negros Pero lo que me extraña Es que está en el muro Imagino que han dicho Mira nos ahorramos De hacer Invernalia Winterfell Y es mucho más fácil Más sencillo Hacer el muro Y así también Mostramos algo Que la gente Pues reconoce bastante Que es Pues eso Es El muro El famoso muro De Juego de Tronos Y nada Pues básicamente Lo enseñamos Y tal Y ya está ¿Mostrarán algo De los caminantes blancos? Sinceramente Creo que no Y espero que no Pero también Es que han mencionado Otra vez Lo de la daga Creo que van a hacer Incapié también Esta temporada Entonces no sé No he sido del todo seguro Y esta última imagen Creo No De la última imagen No todavía queda Esta es de Rhaenyra Que está ahí La pobre Como digo ya Enfalada y tal Y este es ¿Cómo era? Wayne Hightower Por cierto Voy a miraros vosotros Aquí en el chat Que no llevo un rato Si miraron Dice que pensaba Que el sonido Agudo de Caraxis Era por el tener El cuello tan largo No es porque tenía El tabique Lo tiene roto Y ahora se verá El muro Buen sitio para la reunión Totalmente He vuelto Drogate Encendí la llamarada Encendí la llamarada Las bracas estaban volando Con Harry Cavin Pero no Es Tom Taylor Es un chico también Muy guapo y tal Y va a hacer Como digo Buenas migas Con nuestro querido Jace Cavill como Cregan Llegó muy lejos Pero que os vuelvo a decir Que no lo hice a propósito Simplemente salió Y según los rumores Buenas migas Sí Como digo Van a hacer buenas Buenas migas Que lo hice sin querer De verdad En serio Dice La espada que trae La espalda será hielo La espada que trae La espalda Vamos a ver No veo la espada Bueno a lo mejor Me lo he perdido Pero no veo la espada No veo la espada La verdad Si le gustó Habéis visto una espada Déjamelo saber Pero no lo he visto Harry Cavin Ahí con Targaryen Bueno hay muchos rumores De eso Pero yo creo que no Él está ahora centrado En Warhammer Y yo creo que va a tirar por ahí Dice Ojalá nos regalen Una escena con Caníbal Y cazando a los dragones Jóvenes Y suelten Ya no necesita cazar Y suelten Ya no necesita cazar ahora Daros cuenta de que En esta temporada Van a mostrar Cinco dragones nuevos De momento Y ahora lo veremos en el trailer Hemos visto Es que fuego solar Lo hemos visto ya Pero vamos a ver A Danfarion Reina lunar En Moondancer Vamos a ver Fue un sueño Que en realidad También lo hemos visto Vamos a ver A Vermithor Que en realidad También lo hemos visto Quizás Ala de Plata Que era la dragona De la reina Alsan La esposa del rey Yahaerys El viejo Y no sé cuál más No sé cuál más Ahora mismo Puede que sea eso Puede que sea Caníbal Y puede Puede que sea Alguno Alguno más Pero Ala de Plata Seguro Vermithor Seguro Brumba Lo vamos a ver seguro Sairac seguro Carax Seguro Veigar Fuegosol Fue un sueño Mundancer Como he dicho Don Serena lunar Y alguno por ahí Más Brumba Y alguno más Pero no sé exactamente Cuáles son los cinco Que van a salir Como es que me encanta Esta canción Por Dios Me llega La vida Targaryen Dice Evil Triss O crees Que será la mejor temporada De esta serie Saludos de aquí Los Ángeles California Carlos Cárcamo No lo sé Puede que sí O puede que no Desde luego Tiene uno de los episodios Más chulos De lo que viene a ser La danza de los dragones Pero yo creo que La última temporada En concreto Va a ser la más espectacular La más sorprendente Y la que puede Reventar internet Como ninguna otra Sinceramente Bueno Seguimos para adelante Yo quería ver a Melees Melees por desgracia Nos ha dejado ver O por lo menos No hemos llegado A vislumbrarla Aquí como digo Tenemos a Wayne Hightower Y lo vemos malherido O sea Bueno malherido tampoco Pero lo tenemos Lo vemos con herida En los labios Aquí en la ceja Y tal Es Wayne Hightower Lo vemos claramente El actor no me acuerdo Pero bueno Ahora mismo no lo importa Demasiado Estuvo por allí Por Cáceres Grabando también Si no me equivoco Y aquí lo vemos En una batalla Está en plena batalla Y mirando al cielo Quiere decir Que está vislumbrando A un dragón A uno O puede que varios Y digo puede que varios Porque en los libros No pasa exactamente así Pero aquí en la serie Creo que han intentado Darle un papel protagonista A nuestra siguiente invitada Que no está aquí Porque esta es Rhaenyra Aquí vemos Las consecuencias de la batalla Está reventando por ahí algo Eymond Y ahora bueno Ahora mencionamos A quién es ese protagonista Y aquí vemos a Eymond Que está pasando Esto parece Un grabado Y no sé exactamente cuál O sea Parece Desembarco del Rey Puede ser Rocadragón No estoy del todo seguro Pero no sé Dónde se sitúa esto Sinceramente Tengo mis dudas De dónde se sitúa Esta imagen Podría ser perfectamente Desembarco Pero parece más eso Parece más Rocadragón Y me extraña muchísimo Me extraña muchísimo A saber Esta me intriga Me intriga Y no creo que sea Hanrahal tan temprano Vemos aquí Aquí está nuestro Jason Si no me equivoco Jason Lannister De fondo O Tailand 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 Lannister Y aquí a Otto Hightower Que no tiene cara De muy buenos amigos Y es que No sé si considerar Esto spoiler o no Pero su cargo Va a ser revocado Próximamente Imagino que Por considerar Que no es del todo eficaz Aquí vemos a Corrie Velaryon Que está yendo Hacia el puerto No sé si va a batallar Fijaros que todavía Tiene el palo este En plan para apoyarse Esa especie de muleta Porque fue herido Los daños de piedra En la primera temporada Y no sé si va a volver A combatir o no Pero por lo menos Va a dar Digamos va a dar Guerra Entre comillas Y es que se va a subir Un barco Y este barco Lo hemos visto En el set de rodaje Y demás Como que va a tener protagonismo El caso es que No es exactamente Por o para qué La verdad Estoy muy intrigado con eso Aquí lo vemos Precisamente hablando Con Rhaenyra No sé exactamente Que le está diciendo Y no sé si os fijáis Pero lo veo como Caracterizado de otra manera No sé si le han quitado Un poquito de rastas Y le han dejado Un poquito más Al natural Pero se ve mejor Es decir La peluca y demás Creo que se ve mejor Que antes Con tanta malena Y tal Como tenía la primera temporada Lo veo como más real Dentro de lo que cabe No sé ustedes De qué opináis En la caja de comentarios Pero bueno Espero que Como digo Que haga un buen papel Porque Corrie En la primera temporada Fue Y aquí Esta es la imagen Esta es la imagen Que os decía yo En esta imagen Vemos a Rhaenyra Que está casi Pareciéndose A Olivia Cusca A lo que viene a ser La reina Alison Cuando era joven Que ya sabéis Que se hacía así En la uña La reventaba Pero ella está así Y está como Y con mirada Como de perdida ¿Sabéis? Está como desquiciada Totalmente No sé si le han dado Una mala noticia No sé si directamente Está todavía En ese proceso De shock O qué Pero está De verdad Desquiciadísima Y es el momento Clave Y me recordó Por desgracia Aquí me recordó Un poquito A Daenerys Ya sabéis En esa última temporada Cuando estaba rollo De que alguien La estaba traicionando Que era Varys Y tal Y había perdido A Misandai Y era O quién era No me acuerdo Pero ya había perdido A alguien Y estaba Perdidísima Dice Si tiene más de 70 palos No creo que vuelva a combatir Yo creo que no Pero bueno Es que en la serie La hemos visto Como un poquito más Joven de lo que parece O sea En los libros Es que es verdad Que ya es un anciano Prácticamente Ha tenido ya una vida Súper larga Y no sé La verdad que No sé exactamente Qué van a hacer Dice Dice Evil Hablando de música ¿Crees que Ramin Jabadi Haga un tema de despido A un hermano Como la de Goodbye Brother En Juego de Tronos? No lo sé La verdad que No estoy del todo seguro Puede que sí Pero Ha sido bastante continuista Ramin Jabadi Que me parece bien En la primera temporada Pero claro Cualquier obra que haga él Seguramente es una masterpiece Daros cuenta de que La del príncipe Que fue prometido En la primera temporada Fue increíble Pero la verdad que Para mí no estaba al nivel De la primera temporada De Juego de Tronos Amo a los negros Daemon El amo Dice No importa si no pelea Lo importa Lo que importa Es su estrategia Sí, opino igual Y su flota Pues eso Esa imagen de Rhaenyra Que me ha recordado bastante A Daenerys Espero que Que no le vaya Como a ella Y esta imagen Yo creo que es sinceramente Uno de los hermanos Cargill ¿Vale? Uno de esos gemelos Y está como Digamos en guardia Ha pasado algo Y yo creo que esto Arroca Dragón Puede ser que no Puede ser que me equivoque O puede que este casco Me estoy flipando un poco Porque parece hermano oscura ¿No? Puede que sea hermano oscura Y en realidad se trata De Daemon Targaryen ¿No? Sí, yo creo que es Daemon Targaryen Porque después es en Harrenhal Mira, ¿Veis? Puedo, digamos Teorizar al final Al final y al cabo En directo Creo que es Daemon Targaryen No parece la de esta El casco y armadura De la guardia real Porque además no tiene capa Es Daemon Targaryen Con hermana oscura Y está en Harrenhal Y está lloviendo ¿Por qué? Porque después Hay una imagen En la que se vuelve Y tiene el casco empapado Así que es Daemon Targaryen Creo que entrando en Harrenhal Y no sé si viendo A ver si hay algún enemigo O lo que sea Y puede que se encuentre ahí Con una personajilla Un tanto especial Dame un segundito Que llevo como una hora Hablando 45 minutos Sin parar Ahí voy Seguimos Aquí, ¿Veis? Esta imagen O sea, es justo después No tiene el casco Digamos, más grande Así que sí Es Daemon Targaryen Sin duda Yo pensaba que era Que era uno de sus hermanos Cargill Pero no Es sin duda Daemon Dice Sería muy épico Que pongan solo una parte De la batalla Del reposo del grajo Pero no la pusieron Porque creo que va a ser Va a ser muy épica Sí, yo creo que sí Es Daemon Vale, estamos todos entonces De acuerdo de que es Daemon Dios, que esta imagen Me flipa, ¿Eh? Por eso la he puesto En la miniatura Me flipa, tío La pondría hasta de fondo de pantalla Y aquí vemos Ya comenzamos En el terreno De los spoilers Entre comillas Porque evidentemente Esto es un cortejo fúnebre ¿Vale? O sea, está claro Todo está en el luto Están con cabizbajos Vestidos de negro Y vemos a La reina Alicent Con precisamente Su hija La reina Elena ¿Vale? Y aquí podemos Lo que viene a ser Aquí atrás Creo que era O por aquí No me acuerdo Un feletro De alguien que ha muerto ¿Quién? No sé ¿Quién puede ser? No lo sé, la verdad No, sí que lo sé Pero no lo voy a decir De otra manera Hasta que no pase un poquito más No lo mencioné Y vamos allá Esta cara de destrozado De Daemon No sé si precisamente Al enterarse De lo que ha pasado O es por otro momento De la temporada No lo sé Pero yo diría Que coincide precisamente Con lo que hemos visto Con esta imagen de antes Que hemos mencionado Del funeral Sí, yo creo que sí Sinceramente Que pertenece a esa parte Y está hablando Con su abuelo De Autohate Tower Y aquí esta imagen Otra rompebragas De Daemon Montado en Caracces Y está en ese campamento Que he dicho yo Está cerca No sé si Si de Harrenford O está Al lado de los Bracken Yo diría que está Al lado de los Bracken Porque los vemos Aparecer ¿Cómo era? ¿La batalla de Molino Quebrado? ¿Puede ser? Creo que era Sí Y él participaba En esta batalla Entonces lo que le dirá Básicamente Dejaros de tontería Uniros salvando De la reina Rhaenyra Y no os voy a reventar No os voy a quemar Si os parece bien guay Y si no Que os den por culo Espérate Que me acaban de pillar En directo Dice Pues nada Pasamos al siguiente Esto se ve muy mal Pero básicamente Son los guerreros De los Hightower Que están ahí En reposo del Grasco En esa batalla Que vamos a ver En esta temporada Y aquí vemos concretamente A Kristen Cole Y este personaje Que no sé si es Wynne Hightower Lo vemos corretear Al lado de este bosque Y seguramente Lo estén haciendo A propósito No es que estén huyendo Como tal Sino que quizás Lo esté llevando Hacia allí A que sea Y aquí está la protagonista Que hemos dicho Que íbamos a ver En esta segunda temporada La cual no está No participa Que yo sepa En la guerra En ningún momento Bueno, sí Participa Pero no de una manera activa ¿Vale? En la Danza de los Dragones Y es Baila Targaryen La hija de Daemon Targaryen Montada En esta belleza Para mí Hay gente que no le gusta Pero a mí me ha gustado muchísimo Que es Danzarina Lunar Y de hecho me parece Más grande De lo que De lo que en un primer momento Debería ser Danzarina Lunar Tenía el tamaño Como casi exacto Para que ella la pudiera montar Y tal Pero muy pequeña Era muy pequeña Entonces Fijaros que tiene Lo de la montura Que de hecho Debo decir Este último mes Me estuve viendo Juego de Tronos Con mi señora madre Que ha sido un espectáculo Verla reaccionar La Boda Roja Y tal Y Me he dado cuenta De lo de los dragones Y tal Y ninguno O sea Danerys se montaba En Drogon Concretamente Bueno Y Jon en Rhaegal Se montaban Sin montura Sin nada Y la gente decía Bueno Y no se cae Se la han inventado Es decir Los dragones Tenían que llevar montura Si no tú ahí arriba Te caes Si o si Tenían que llevar algo Y aquí vemos claramente La montura Y como tienen esos Clavos y tal Pegados Que me parece una salvajada Pero los tiene pegados al cuello Imagino que es que no largan mucho daño Porque estarán entre las escamas Para llevar las cadenas Concretamente Para poder tirar las riendas Y tal Pero bueno Aquí vemos a Moondancer Ya os digo Danzarina Lunar Que me parece preciosa Muy bonita Pero estoy viendo Que todos son demasiado parecidos En el color O sea Son casi todos verde Verde grisáceo Y tal Y me gustaría ver más variedad Es verdad que Bueno Está cogiendo exactamente Lo de La definición que pone en el libro Que tenía este color Pero me refiero Que me gustaría Que hubiera más De más colores Y aquí vemos a la preciosa Emma Darcy Como Rhaenyra Y poquito más No tiene He dicho Voy a hacer zoom A ver si veo algo Pero nada Nada No he conseguido Milumbrar nada Simplemente pues eso Están hablando y tal Y tenemos una imagen de ella Y aquí tenemos a Rhaenystar Garen Que creo que está hablando Si no es con Corlys Por su esposo Está hablando seguramente Con Rhaenyra Y le estará diciendo Que hay que hacer Que la guerra ya está a su puerta Y hay que Batallar Y esta imagen Y esta imagen Es igual Porque aquí está La de Sestron ¿Acordáis de la imagen Es promocional La que decía Uy aquí está La Arista No sé qué Esta imagen Aquí tenemos al otro guardia Es la de las mazmorras Que mencionaba antes Entonces Aegon Personalmente va a pegarle A alguien Que ha hecho algo malo ¿Vale? Y que han pillado Han cazado Así que Vamos a ver De qué se trata Pero ya os digo Le está pegando Con mucha hazaña Y no aparece En los libros No aparece Aegon Para castigar A este personaje Pero Aquí por lo visto Sí En la serie Vamos a ver Qué es lo que pasa Yo ya te digo Que tengo muchísimas ganas Evidentemente Los lectores saben A qué momento pertenece Y aquí vamos a Aemon Targaryen Volando con Veigar Que es brutal Aunque 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 Estoy dudando Gente ¿Es Veigar? Sí Porque la ala La tiene rota ¿Verdad? Pero es que el morro Concretamente El morro Me recuerda a Veigar Pero también me recuerda Un poco a Vermithor Lo que hemos visto De Lo digo por el color Es como más Más Tirando marrón Más que verde Pero puede que sea Mi impresión No sé Ustedes hay que decir En la caja de comentarios ¿Es Veigar o es O es Vermithor? Quiero saberlo Y por cierto Mientras tanto Aparte de cambiar De musiquita Que voy a poner Venga Un poquito De Rise of Castamere Voy a poner también Una encuesta La voy a poner en Youtube ¿Vale? A ver si me acuerdo Cómo se hacían las encuestas O ya no me acuerdo Cómo se hacían las putas encuestas Interacto contra audiencia Iniciar No, iniciar encuestas Vale Lo típico Quiero saber Ahora mismo Porcentajes A día de hoy Y sabiendo lo que se sabe De qué bando eres Quiero saberlo Team negro O team verde Es Veigar ¿No? Todo el mundo está de acuerdo Aunque es Veigar Pero daros cuenta De que el morro Es bastante parecido Al vermizor Team negro O team verde Ahí os dejo La encuestilla En Youtube Quiero saber Quiero saber en plan Ahora a día de hoy De qué bando sois Hola caracola Sale negro Team negro Hombre negro 100% Yo creo que todo el mundo Los que tienen razonamiento Deberían ir con Con el bando de los negros Los que tienen razonamiento Pero bueno Aquí hay mucha gente Que le encanta ir en contra de 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 Pues eso En contra el corriente Por cierto No sé ¿Cuánto estamos La gente en directo? ¿Cuánto estamos? Tía 400 y pico personas De puta madre Eso sí La ex gente O sea No estoy viendo la ex No estoy viendo la ex Me estoy dejando aquí la garganta Por ustedes Pues bueno Vamos a ver Entonces a Veigar Si estáis todos de acuerdo Que es Veigar Yo creo que sí Ya os digo Pero no sé El color se me hace raro Vamos a ver a Veigar Contado Aunque aquí tiene jinete Yo no veo jinete ahí Pero bueno Quizás va sola Y aquí tenemos a Arrik Nunca me acuerdo Nunca sé si es Arrik o Errik Creo que era Errik Es del bando de los negros Y Arrik Creo que es del bando de los De los verdes O al revés Da igual En cualquier caso Aquí tenemos a uno de los gemelos Que está peleando contra alguien En Rocadragón Y bueno Esto puede ser bastante Y curioso Lo que puede pasar aquí Aquí lo vemos Dándolo todo Está muy loco Y Rhaenyra en Rocadragón Pues mirando al infinito Y destrozada un poquito No sé si aquí Ya con lo de Lucer Y eso no Pero no vamos a repetir Y aquí dice ella Que va a la guerra Y que va a darlo todo Y que se arrepiente Quizás de haber hecho Lo que ha hecho Porque puede liarla más Así que veremos a ver Qué es lo que pasa Por cierto Preciosa Está guapísima aquí En fin Y creo que con esto Con Caraxes concretamente Terminamos lo que viene a ser La parte del tráiler De Los Negros Brutal A mí personalmente Me ha gustado más Porque sale Cregan Porque sale Caraxes bastante Porque sale La Semia del Dragón Etcétera Me ha gustado más El Ojo de Dios Con Rhaenyra y tal Me ha gustado más Que el de los verdes Pero el de los verdes Tiene alguna cosita Que también me gusta mucho Dejame un segundo Quito esto por aquí Vale Un segundo Mientras suena la lluvia De Castamere Pongo escritorio Tráiler verdes Y aquí Vamos a darle caña Con la parte de Digamos de los verdes De momento ¿Cuál os ha gustado más? ¿El tráiler de los negros O el tráiler de los verdes? Quiero saberlo No estoy lista para ese momento Sí Eric Egon Eric Rhaenyra Vale Lo he dicho bien Minipunto para mí Vamos allá Yo tengo la sensación De que en el tráiler verde Muestran más dragones nuevos Puede ser No, sí De hecho vemos a Fuego Solar Vemos a Fuego en Sueño Aunque ya lo habíamos visto Anteriormente Pero sí Thin Lus Eris Que el desconocido Tiene su gloria Los verdes obviamente Catalina En serio ¿He visto los capítulos Salen todos los domingos Como en la primera temporada? Sí, correcto Siempre sale los domingos En torno a las 3 de la mañana Bueno, en torno a las 3 de la mañana Concretamente De, voy a decir, de Córdoba De España Y no sé exactamente El horario Latinoamérica No sé exactamente Cuál sería Los negros forever Por ahí que dicen Yo soy team negro Pero me encantaron ambos tráilers Está a un nivel sublime Totalmente Cuando se estrena el 16 La madrugada del 16 Al 17 de junio Y me viene genial Porque Quizás me permite ir al Celsius Que tenía ganas de ir Allí en Asturias Así que puede que vaya En serio Que odio a Damon ¿Qué esperas? Muy mal Muy mal Catalina Muy mal Damon es nuestro señor Damon es nuestro líder Hay que seguirlo 8pm en Lima 8 de la noche en Colombia Joder Qué buena hora Ojalá pudiera yo tener Esa hora, tío Lo digo muy en serio Ojalá Pero bueno Venga, va Vamos a ir con el tráiler Con la parte de los verdes Que nos queda Por aquí Aquí lo tenemos Y vamos a poner precisamente Para los verdes Vamos a poner Tengo por aquí Queen Alicent Aquí tenemos Musiquita De los verdes Precisamente tenemos A la reina Alicent Que está en el septo No es el de Baelor Recordad Es un septo antiguo que había Más chiquitito Y la vamos rezando Con la fe de los siete Y tal Porque ella es muy religiosa Ya lo sabéis Aunque bueno También ha liado mucho Para ser tan religiosa Uy, perdón Y a ver Dame un segundo Más un poquito Ahí Y la vemos pues eso Rezando por todo lo que se viene Por si ha hecho mal Y tal Teniendo Yo creo que vamos a ver aquí A una Alicent Como muchas Traumas En el sentido de que Vamos a verla reflexionando demasiado Lo vamos a ver reflexionando Mucho Tiene incluso momentos En los que Duda de si misma Se pierde a si misma De hecho vamos a ver Como visiones de ella Una cosa así rarísima Ya lo veréis Esta imagen que veis aquí Creo que pertenece Es de Cáceres y tal Y esto es Desenbarco del Rey Esto es Pozo Dragón Si no me equivoco Pero esta imagen por aquí Si no me equivoco Es Cáceres ¿Vale? Por aquí se ve la fortaleza Al fondo Y tal Preciosa Ya la habíamos visto Por cierto esa imagen Esta imagen también La habíamos visto Y está Olivia Cooke Nuestra reina Alicent Y está hablando con Laris Daros cuenta del palo que lleva Y están hablando pues eso De la guerra y tal La que se va a liar Que hace no mucho Estaba el reino en paz Con su esposa Porque estaba todavía vivo Y tal Y ahora no Ahora ya se ha liado Parda Y ya pues bueno Está todo el reino en guerra ¿Y qué es lo que hacen? Pues quitar las banderas que había Y ponen la bandera de los verdes Y la bandera de los verdes Concretamente Pues eso ¿no? Ese fondo verde Con el dragón tricéfalo De En Gules En Campos de Sable Ese dragón tricéfalo Pero dorado Dorado Haciendo referencia Al dragón De El rey Egon II Que es fuego solar Y es el dorado Se llamaba también el dorado Y supuestamente Es el dragón más precioso Lo vamos a ver ahora No muy bien del todo Pero bueno Lo vamos a ver Supuestamente se decía Que era el dragón más hermoso Que han visto los siete reinos Yo sinceramente Creo que hay dragones Mucho más hermosos Pero eso es opinión mía Y si nos fijamos por aquí No sé si hay alguien más No sé si vemos a alguien importante Yo creo que no Simplemente es eso Mostrando que ha salido Que hay cambio de bando Ya no es los negros Sino que los quienes están ahí Son los verdes Esa sala del consejo Privado Vamos ahí Como ahí también está El mapa De Poniente Donde van a hacer Su estrategia y tal Y vemos por aquí Creo que es a Tayla Lannister Con el maestro Orwell Vamos a Criston Cole De nuevo Y a Reina Alicent Van a hacer pues eso Su típico speech Ya sabéis Aquí vemos a Rhaenyra Que está pues eso Otra vez me fijo en la pupila Digo a ver si encuentro algo Pero nada No sé vislumbrar exactamente Aquí que puede pasar Vemos a Icon Que están dando Hacia el trono de hierro Para dar ese speech Como hemos dicho antes En el trailer de los negros Hay veces Hay imágenes que se repiten Pero son diferentes Aquí concretamente Es casi Justo antes de lo que vemos En el trailer de los negros Y aquí está A Otto Heightower Que pone cara rara Pone cara de No es exactamente Como contento No está del todo Contento Pero bueno Vamos a ver que tal De hecho Daros cuenta Yo creo que aquí Puede ser el recibimiento Como he mencionado De Eamon Targaryen Que vendría Victorioso Entre comillas Por haber matado A Luseris ¿Vale? El propio Eamon Targaryen Aquí lo veis Es el único Que se alegra El único Que se alegraba Y le decía Bienvenido Gracias Por haber hecho Ese trabajo al reino Y que esa es la legítima Sangre del dragón Y bla 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 Quiere decir Que es el único Que se alegraba De que su hermano Hubiese matado Al hijo de Rhaenyra ¿Por qué? Porque tanto la reina Alicen Esos son los libros Tanto la reina Alicen Como Otto Heightower Le decía ¿Estás ciego o qué? En plan Parecía que había perdido Los dos Hoy no solo uno ¿Sabes? Se habían enfadado Con Eamon ¿Por qué? Porque eso significaba Que todas las posibilidades De no llevar al reino La ruina De hecho creo que lo mencionan ¿No? Como diciendo No, Rhaenyra ahora No quiere Digamos salvar el reino Lo único que quiere Es vengarse y tal Pues sí Pues claro Sé que la han liado Para verdad ¿Qué esperas? Ahora ya no quiere la paz Lo que quiere es la guerra Quitaros de en medio Aniquilaros a todos Y aún así Creo que va a haber periodos En los que Rhaenyra Pese a todo el dolor Se podría todavía plantear Perdonar a sus hermanos Todavía Pero bueno No sé exactamente Qué es lo que va a pasar Aquí tenemos una conversación Vemos ahí con su collar De las siete puntas De los De la fe de los siete Y tal A la reina Aysen Hablando Y aquí vemos algo Que se había perdido Con el tiempo Daros cuenta De que posteriormente No van a necesitar Llega un momento En el que los dragones Se extinguen Hasta la llegada De Daenerys Targaryen Con Drogo Miserion y Rhaegal Y es el modelo Que después Skyborg Mejora En Juego de Tronos Y es ese modelo De ballesta De escorpión Para aniquilar A los dragones Está Digamos Desembarco del Rey Llenita De estos escorpiones Por si aparece Pues eso La reina Rhaenyra Con Daemon Targaryen Y tal Y aniquilarlos Pues esos ballestazos Pero no le va a servir De mucho Por lo que veo Aquí lo tenéis preparando Tenéis una mejor imagen Y tal Brutal Por cierto O sea Me parece increíble Pero como veis Es como menos trabajada Menos currada Que la que vimos En Juego de Tronos Tanto en En la batalla De Digamos De los barruecos Donde estaba Donde se enfrenta A los Llenis Contra los dos Rhaeg Y tal Como posteriormente Cuando están puestas Sobre la La muralla Del desembarco del Rey Como están aquí Así que O como la que llevaba Euron Rey En su flota Están como menos currada Pero normal Estamos hablando De casi 200 años antes Aquí concretamente Tenemos a Arric Cargill Si lo he dicho bien Y pues eso Inspeccionando el cielo A ver si ve algún dragón O algo Que no le va a salir Muy Muy bien parado Al dragón Ya con toda ballesta Y aquí tenemos a Daemon Targaryen Que está como decía En esa parte Esa imagen promocional En la que estaba sentado Yo creo que pertenece aquí A Gales Concretamente Estos barracones Con todo el ejército De los negros Y creo que de las tierras De los ríos Porque él lo que necesitaba Lo primero que hizo Fue necesitaba una base En el continente Ellos estaban en Roca Dragón Estaban fuera de Poniente Aunque pertenezca a Poniente Estaban fuera Estaban en una isla Necesitaban una base fuerte Donde llevar a todo su ejército Y que es lo que hace Pues dice Me voy a Harrenhal Que está en el corazón de Poniente Encima es una fortaleza Casi inexpugnable A no ser que tenga dragones Eso le pasó a Harren el negro Que Aegon dijo Oye que te voy a arrasar Y el otro No pasa nada En mano Y que pasó Que le reventó Y extinguió toda su casa Pues si ahora Con desembarco del rey Que está por los verdes Ellos necesitaban Pues eso Necesitaban una base militar Donde poder afianzar A sus fuerzas Y fue Harrenhal Entonces estarán por aquí cerquita Estará Dei Motargan Estará cerquita de Harrenhal Yo digo que puede estar O cerquita de eso De los Juegos de Dioses De Harrenhal O puede que esté Yendo a por los Braken ¿Vale? Braken y Blackboot Para llevarlos Al bando de Rhaenyra Dame un segundito Voy a poner también otra Otra de estas Otra canción Que me apetece Ah bueno Un poquito de De nuestro meñique Que suene por ahí Dice Puede ser Fuego en sueño ¿A qué te refieres? No me refiero Dicen por aquí Que Morphe dice Pero a ver Los dragones Necesitan pareja Para poner huevos El emisor Creo que era de Veigar De hecho Si no me equivoco Era el tercer dragón Después de Veigar Es más antiguo A ver Esto lo explico siempre Gente Pero bueno Aquí lecciones con Evil Los dragones En lo que viene a ser El universo De Juego de Tronos Utilizan la partenogénesis Que quiere decir Que no necesitan De un macho Y una hembra Para poner huevos Aunque haya dragones Hembra Como Syrax Y haya dragones macho Como podría ser Trogon Axis Etcétera ¿Vale? Entonces No necesita Que digamos Que un macho Se aparegue con la hembra Para poder tener huevos Esto es lo que nos dijeron ¿Vale? Entonces No hace falta Bueno Vamos con la siguiente imagen Aquí está Están hablando Bastante preocupados Yo creo que Justo después de haber salido La noticia De lo de Aemond Con Con Luseris Está Otto Hightower Con la reina Allison Y están bastante preocupados Pues eso De lo que ha pasado Y yo creo que Pertenece a eso Justo después De ese suceso O incluso En el segundo episodio Cuando después del primero Haya pasado El momento clave De sangre y queso Aquí vemos de nuevo A la reina Rhaenyra Desquiciada Como he dicho antes Repite la imagen ¿Vale? Importante Rhaenyra sobrevolando Creo que El bastión de tormentas Con Syrax Esta misma imagen De la de la batalla De reposo del graso Y ojito Porque volvemos A desembarco El rey Esta es un capa dorada Ya sabéis Esa digamos Guardia de la ciudad Que el propio Daemon Targaryen Se encargó Tanto de entrenar Como de De equipar Y que le guarden Lealtad Aquí Debeis Quiero saber Vuestra opinión ¿Vale? Estamos viendo La escena de sangre y queso Por la cual Le dejan entrar A este Personaje y tal O Esto que veis aquí Aquí blanco Es pelo De Daemon Targaryen Porque había Rumores De que decían De que quizás Daemon O también incluso Rhaenyra Iba a visitar De hecho lo vemos Lo vimos en Cáceres A Rhaenyra Creo que era Cáceres Puede que visiten La ciudad de desembarco El rey En algún momento ¿Qué opináis? ¿Es Daemon Barra Rhaenyra tal? ¿O es la parte De sangre y queso? O quizás Las dos a la vez ¿Qué opináis En los comentarios? Dice Y pensar que Un opinión de Daemon Llevaría sangre Blacken Y Blacken Y Blacken Totalmente De hecho Me Me puse Porque en estos días Me he puesto a jugar Un juego Que es el Mountain Blade Con el mod De juego Otra vez Que me gustaría Traerlo al canal La verdad Y es curioso Como De lo mejor Personajes No son Digamos Por línea Pura Targaryen Y tal Sino que son Precisamente O bastardos O son Digamos Que tienen hijos Con otras Personas Que no son Targaryen Como tal Entonces Ojito Con lo que tú dices Dices esto En vez de comentar Se me están hablando De huevos Ya lo veo Ya lo veo No pasa nada Hay que hablar de huevos De vez en cuando Dice A Otto ¿Por qué le monetizaría Tanto la muerte de Luke? Nunca quiso negociar Solo quería limpiar a Rhaenyra Y su estirpe No, no es cierto Kari Suena como en plan Apelativo cariñoso No es cierto Otto Hightower Lo que quería era Eliminar a Rhaenyra En plan De que se quedara en Roca Dragón De hecho Fue él personalmente A Roca Dragón Recordadlo Para intentar Tener esa Esa negociación Tranquila En la que ella Dejara su pretensión Al trono de hierro Que Aegon fuera El legítimo heredero Bla, bla, bla Y Lo que no quería Desde un principio Otto Es que hubiera Derramamiento Excesivo De sangre Incluso se planteaba Matarla y tal Para que no hubiera Pues eso En los libros Distinto Es un poco distinto Pero aquí en la serie Lo hemos visto de otra manera De todas maneras El hecho de que mataran A Luseris ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente Desencadena Una guerra Desencadena Una guerra Y además cruel Y con motivo Es decir La está dando un motivo A los que estaban dudando ¿Vale? A los que estaban dudando Es decir Aliarse con Rhaenida Les ha dado Un motivo Para definitivamente Reunirse ¿Por qué? Porque ahora conviertes A Aemon Que era digamos Un príncipe Honorable Entre comillas Lo has convertido En un matasangre Que está súper Mal visto En Poniente Los matasangre Y los que Violan las leyes De la De la hospitalidad Están súper mal vistos En Poniente Y posteriormente Después de eso Estarían quizás Los que hacen El incesto Como luego Es Targaryen Así que Sigamos por adelante ¿Qué opináis entonces De esta imagen? ¿Creéis que es la parte De sangre y queso? ¿O creéis que es Digamos De Aemon Targaryen? Yo tengo mis dudas La verdad Porque aquí Estos señores de aquí Son precisamente Sangre y queso Los actores No me acuerdo ahora El nombre Tampoco me importa Ahora mismo Demasiado Pero Estos actores Participarán En la escena De sangre y queso Están yendo Por ciertas Ciertos pasadizos A la fortaleza De Desembarco del Rey Aquí tenemos A Aemon Que está hablando También Bueno está aquí Ser Criston Y está hablando También con Otto Y dice Bueno pues prepárate Para que haya guerra Y tal Aquí vemos Concretamente La corona Está guapísimo El casco Porque es la corona De Aemon El conquistador Pero puesta Encima del yelmo Y así que Estará preparado A Aemon Targaryen Para ir a la batalla No se va a quedar En casita No se va a quedar En Desembarco del Rey Sino que va a participar En una batalla Si no No utilizaría ese casco Y aquí Lo veis con armadura Y tal Que por cierto Está bastante guapa Debo decir Creo que está hablando Con Laris Strong Y aquí está Arric Cargill Y aquí vemos A Fuego Solar ¿Vale? Este es Fuego Solar Este supuestamente Es el dragón más bonito De los Siete Reinos Que se ha visto jamás Bla 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 Yo no lo veo así Lo veo un dragón bonito Pero tampoco lo veo Como excesivamente guapo Me parece más bonito Drogon Sinceramente Por poner un ejemplo Y aquí lo vemos Que está Pues eso En Pozo Dragón Y está a punto De montar En su dragón Es decir Esto con la imagen De antes En lo que lo hemos visto Con la armadura Y tal ¿Qué nos quiere decir? Pues que Aegon Va a participar En una batalla En esta misma temporada Es lo que nos está diciendo ¿Vale? Sin entrar demasiado En el spoiler Creo que está claro Que es lo que nos está contando Así que Brutal Me gusta un montón El dragón Y aquí lo vemos Un poco deprimido Hablando con Con la Reina Aysen Y es eso ¿No? Como digo Que tiene que ser capaz De afrontar las consecuencias Etcétera Hablando con Con la Reina Aysen Y es que Es un personaje Complicado El de Aegon Lo que pasa es que No me cae bien ¿Por qué? Porque Ha abusado de gente De chicas y tal Tiene un montón De bastardos por ahí Tanto que se le critica A Rhaenyra Pues él tiene un montón De bastardos por ahí Y no sé En definitiva Es el personaje Que no me gusta Porque además No es apto Si fuera Aemoth ¿Vale? El tuerto Me parecería mucho mejor rey Sinceramente Aunque está también Un poco ido de la olla Sobre todo en los libros Pero me parecería mucho mejor rey Y es más Yo he dicho Siempre Siempre Que para mí El mejor rey Que podría haber tenido En esta época Tan turbulenta En la danza De los dragones El mejor rey Que podría haber tenido Poniente en este momento Es Deiron Targaryen Que es el hermano pequeño De todos estos ¿Vale? De tanto de Aegon Como de Daemon Y Elena Pero no va a aparecer En esta temporada Esto que veis aquí Es un soldado De los Targaryen Y tal Y este es Caraxes Por lo tanto Está llegando En esa lluvia Como decía Al principio Está llegando a Harrenhal A una de las torres De Harrenhal De hecho aquí Puede que sea Deemon Visitando Harrenhal No sé exactamente Cómo Y puede que tenga Aquí algún encontronazo Con una chica especial Una tal Alex Ríos Vamos a ver qué tal Aquí esta imagen No sé por qué Pero está como súper sorprendido Aemon No sé exactamente Qué está pasando Pero es de la fortaleza roja Así que no sé exactamente Qué está pasando Quizá no ha dado la noticia De que ha habido Un intruso O algo así Y aquí Menciona Aemon Targary Menciona De que si su tío Es decir Que si Deemon Targary Le quiere salir Al paso Quiere digamos Enfrentarse a él Que él gustosamente Se enfrente Muy vanidoso Ya sabéis que Aemon Targary Es muy vanidoso Y quiero saber Cómo van a interpretar Ahora el papel De Aemon En el caso de En la serie Nos han dicho O sea En los libros Es claro que Quiere matar a Luseris Y lo mata Pero aquí Nos han hecho ver Como que en realidad No es lo que quería Porque el dragón No le hace caso Quiero ver las consecuencias De eso Quiero ver si realmente Se arrepiente Si hay dentro todavía Algo de bondad En él O directamente Se ha convertido En el villano Entre comillas De la historia En cualquier caso Me va a gustar Pero ya que me abre Esa parte Esa trama nueva En la serie Gracias a la serie Quiero saber Si lo desarrollan Si lo desarrollan Finalmente o no Ustedes que creen Van a poner A Aemon Como con esos dilemas Mentales O finalmente Van a ponerlo Como si fuera Un villano Y ya está Que por cierto Si os fijáis aquí Hay un detalle Como os decía A Otto Hightower Lo destituyen Lo revocan Y mirad que tiene Aquí Ser Criston Cole En el cuello Tiene concretamente Como un collar Que son como Manos entrelazadas Es decir El propio Rey Aegon Segundo Targaryen Nombra a Ser Criston Cole Como la nueva Mano del Rey Y por cierto Aquí hay un papelito Así que Habrán visto Una especie de O sea Habrán enviado Una carta O lo que sea Y La habrán leído No sé exactamente Si es porque Han tomado Harrenhal O exactamente por qué Pero Es bastante importante ¿Vale? Porque Se ha enfadado Y la ha tirado Así que tiene que ser Bastante importante Alguna victoria Entre comillas De los negros ¿Qué opináis entonces De los daemons? Van a ponerlo Como si fuera El típico Malo malote Definitivamente O van a tener Todavía dilemas morales Dice Raymond es mucho más Safado que Eigo 14 verde Y 86 negros Genial ¿Eso se refería De la letra? Sí De la encuesta Vamos a terminar La encuesta Por cierto Vamos a terminarla Un 86% Sois negros Suena siempre raro 86% Creo que hay más En la primera temporada Había más Estaba un poquito Más equilibrado Eran 20-80 O cosas así Pero bueno Dice Quiero ver si sale Alice Ríos En esta temporada Va a salir Alice Ríos Os confirmo 100% De que va a salir Porque la actriz Está confirmada No me acuerdo el nombre Pero va a salir Los mejores candidatos Para ser rey Eran Jay Scott Bastardo y lo que sea Pero se preparó Y demostró De lo que estaba hecho Totalmente Y Daron Grande el muchacho Totalmente de acuerdo Edgar Totalmente de acuerdo Egon es un psicópata Sí Totalmente Dice Qué emoción Juliana Dice Qué emoción Esto vivo Otra vez Gracias a Seville Gracias a ustedes O sea Soy mi apoyo aquí Y tenía un montón de ganas De hacerlo O sea que Genial Ya veréis Ya veréis Cuando salga temporada Ya veréis Madre mía Madre mía La que se va a liar Vale Esto aquí Y vamos a ver Con la siguiente imagen Bueno Es básicamente La misma Esa cara de The Packer De nuestro querido Eamon Targary Y aquí están Llorando Si os fijáis No es la celebración Es el cortejo fúnebre Están llorando ¿Por qué? Porque ha muerto Alguien de la familia real Y tal Y están En ese cortejo fúnebre Que hemos visto anteriormente De hecho Veis aquí a Alicen Que está llorando Vamos a cambiar la canción Que ya estoy un poquito Harto del Que hay os heis alada Un poquito ahí De hacendado Vamos a poner esta Por ejemplo Vale Y vemos eso A Alicen llorando Vemos a Otto Que está un poquito Compungido No sé exactamente por qué Y aquí vemos a un braque Y yo Me acuerdo que en el análisis Dije que era un chico Pero a mí de primera Siempre me parecía una chica Y aquí Sinceramente me sigue pareciendo una chica Pero creo que es un chico No sé Eso es un poco raro La verdad que no estoy del todo seguro Pero es que tiene facciones de chica Y no lo digo solo por el pelo largo Tiene la cara parecida a una chica En cualquier caso Es un braque Por lo que veis aquí en su blason y tal Y se está enfrentando Creo yo A unos Blackwood Básicamente Porque No sé si se llega a ver Yo creo que esto no es el arbolito De los Blackwood Pero las ropas No son Targaryen Las ropas son del color Característico de los Blackwood Y además Ya os digo Tiene que haber alguna especie De conflicto Porque estos dos bandos Están casi siempre enfrentados Casi siempre Y como digo Llegará por aquí Daemon Targaryen Y intentará poner paz Imagino Y llevárselo a su bando Y hará una batalla Supuestamente en los libros Hay una batalla Aquí vemos Volvemos al consejo Privado del Rey Tenemos una moneda ahí Con la estrella de 7 puntas Y lo que no sé Es quién es exactamente Esta persona La verdad Tengo mi duda Pero aquí al fondo Vemos a Aegon Que se le ve con el pelito blanco Y tal Puede que fuera Aegon No sé exactamente Pues eso Vemos a Aegon Hablando No tiene mucho más que hablar Y aquí vemos a Ser Criston Cole Que ya tiene como Ya os digo Un poquito más el pelo Se ha rapado Lo único que le han hecho Dice Lo volvemos inmortal Sí Pero Vamos a hacer que le corten el pelo Y está en Creo que era Valle Oscuro Puede ser Una de las primeras Para Un día Una de las primeras paradas Que tiene El bando de los verdes En la guerra No sé si era Valle Oscuro O era alguno de esos El caso es que Vencen Por así decirlo A la poca resistencia Que hubiera allí Y Lo que él está haciendo ahora mismo Es limpiar la hoja De su espada Porque acaba de decapitar A alguien O sea La acaba de decapitar Todos estos están como arrodillando No sé si estáis viendo Que está haciendo así Pues eso Ser Criston Cole Ha tomado la justicia Por su mano Nunca mejor dicho Y Y ahí está el tío Que va Que está Digamos Conquise Seguiendo una pequeña Victoria Para el bando de los verdes Y esta Sinceramente Me trae un poquito De cabeza Porque no estoy Del todo seguro Que puede ser Vemos Que esta es la fortaleza roja Claramente Vemos Una manta Empapada de sangre Y tal Y no es De ningún Parto Porque aquí ya Creo que no hay Más parto En todo lo que viene a ser La serie Y Por lo tanto Ha sido un asesinato Será lo que os he dicho De este primer episodio De la primera temporada Y tal O Será otra cosa Yo sinceramente Creo Estoy casi seguro De la mala cara Y traumatizada De esta chica Tiene que ser eso Tiene que ser lo que Es asesinato De una familia real O sea De un miembro de la familia real Y Que veremos Posteriormente Aquí es cuando le dice Otto Hightower El rollo de Pues prepárate para ir a la guerra Y él dice Bueno pues vamos a la guerra Pues tampoco O sea que pasa No voy a morir yo O sea que Pero bueno Tendrá que ser Consecuente Y responsable De sus actos Aquí vemos de nuevo Aquí creo que si lo veo Si llego a ver aquí A Daemon O perdón A Daemon Montado sobre Veigar Y creo que queda Un poquito más Creo que queda Un poquito más Del trailer Vemos a Criston Cole Que estaba viendo Con Gamehack Tower Como digo Se estaba metiendo Dentro del bosque Así sería un poquito Más difícil Si hay un ataque De dragones Que los vea Y aquí está A tope Ser Criston Cole La reina Addison De nuevo hablando Creo que esta vez Con su padre Otto Hightower Si no me equivoco Y de nuevo Este creo que No sé si es Eric o Eric Yo diría que es Eric Cargill Peleándose con alguien Que seguramente Lo conozca La fortaleza De Assemble al Rey Estamos viendo todo esto Aquí hay un barco No sé exactamente Si es alguien Que se va o no Simplemente está ahí De atrecho Por aquí se ven Dragoncitos al fondo Creo Creo que no llegan A ser pájaros Porque son pedazos De pájaros Bueno Sí, puede que sean Pajaritos Y de nuevo Creo que es en el septo En esta vez Creo que es posteriormente Al funeral ese Y de nuevo La renalice Es que ya os digo Es como El trailer de los verdes Es como demasiado Escenas Que no Dan demasiado contexto ¿Sabéis lo que digo? Y esta imagen Me resulta curiosa Porque estos son Los barruecos ¿Acordáis de De la primera O sea En Juego de Tronos En la séptima temporada Cuando batallan Los Lannister Contra los dos Rack Y demás Pues esto creo que son Los barruecos Si no me equivoco Y No estoy diciendo Que esto sea Alto Jardín Ni mucho menos O cerca de Alto Jardín De hecho No sé exactamente Qué es este sitio No sé si hay reposo Del grajo Concretamente Pero vemos aquí Dos estatuas ¿Vale? Vemos aquí A los que serían Seguramente protagonistas Algunos de los De los miembros Y La cosa es que El ejército como tal Yo no lo veo de color Verde O blanco O guis Lo veo más de lo rojo Entonces Incluso esto de aquí Pero no sé si es verde O tal No estoy del todo seguro Yo diría que es la columna De los verdes ¿Vale? Aparte aquí hay dos carruajes Yo diría que es de los verdes Pero no estoy del todo seguro Daros cuenta de que En los libros Ellos marchan Hacia el norte E irán En algún momento Intentarán ir hacia Harrenhal No sé si lo vamos a ver En esta temporada o no Pero al igual que Ellos van Junto con Criston Cole Y tal Van por la columna De esta hueste Van a hacer Allí En los cielos Estaría Supuestamente Veigar Como hemos visto Anteriormente Por aquí ¿Vale? Así que No sé Exactamente Que es lo que puede pasar Esta imagen que ha salido Un poco ahí Creo que es de Moondancer Es decir De danzarina lunar Y está prácticamente En la misma zona En la que estaba Criston Cole ¿Vale? Aquí está Yo creo que es Moondancer Sin embargo Lo veo como ya os digo Muy pálida Lo veo en un colorcito así Muy pálido No estoy del todo seguro Pero aquí se ve mejor Verdecita y tal Y está pues eso Creo que Yendo detrás De Criston Cole Y Wayne Hightower Pero no estoy seguro Imagina porque se ha metido En el bosque Y tal No se ve nada Aquí vemos a Aegon Que está en la sala De Trono de Hierro Junto a sus dos colegas No me acuerdo el nombre ¿Vale? No me acuerdo en ninguno De los dos nombres Lo mencioné en el anterior Análisis Pero vamos Que no tiene tampoco Más historia Son sus amigos No me acuerdo exactamente El nombre Pero vamos Que tampoco tiene mucha importancia Y por último La última imagen Es de Fuego en Sueño La dragona De Elaina Targaryen Que está en Pozo Dragón Ya veis por aquí El palo de los guardianes De los dragones Está en Pozo Dragón Y claramente La imagen O sea Es muy parecida Pero que muy parecida A Drogo O sea Tú lo pintas Le hace skin de negro Y es Drogo Literal O sea Yo es que lo veo Muy 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 parecida Y por eso digo Que está esa teoría De que podría ser Ella la madre La mamá de los huevos De De Drogo En Viserio y Raigal Y aquí Termina el trailer Creo que ya no hay más O sea Creo que ahí termina Y ya no hay más ¿Qué os ha parecido Los dos trailers A mí me ha parecido Espectacular Sinceramente Oye al final Le hemos echado ¿Cuánto llego? Ya te he dicho Una hora y veintiuno Tío Su puta madre Me ha tirado el tiro Ya os toca teorizar Quiero saber vuestra opinión Quiero saber Que digamos Que opinión tenéis al respecto De si os ha gustado ¿No? Y tal Dice Hola aquí mis chicos De la clase continuada 400 pibes Y no 400 likes Golpe de remo Golpe de remo gente O sea Golpe de remo Dice Ellos desean El bien del reino Si no la satisfacción De la venganza Si eso es lo que dice En ese momento Pero nada O sea Para nada No creo yo que haya Satisfacción de venganza Quiere conseguir lo que es suyo Reinaira me refiero Quiere conseguir lo que es suyo Y aparte venganza Por la muerte De Luceris Pero en todo caso Acabaría Como mucho Acabaría con Eamon Por haber matado a tal Pero no creo que Reinaira dijera No voy a matar A Otto Hightower Y voy a matar también A Alice Y tal O los crímenes Que tal Incluso puede que matara Puede No lo sé Puede que matara A Egon Pero no creo Lo dudo Lo dudo muchísimo La verdad Dice que el traje de los verdes Te ha gustado más No, no No puede ser No puede ser Dice No es coincidencia Que se parezca a los de Daniel No es coincidencia O sea Yo creo que No puede ser coincidencia Se parece A los dragones de Daenerys Y además Es que tiene toda esa historia Detrás de que sus tres huevos Fueron robados Por el Lisa Farman Y bla 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 O sea Yo creo que está claro Que es ella Voy a poner Aquí Este mismo La Cap 5 Tiene que perder a la cabeza Me gusta más el traje de verde Pero siempre de los negros Joder A mí es que no Sinceramente Lo voy a volver a poner Esto Dejadme un momentito Voy a poner de nuevo El traje de los negros Para que veáis La diferencia Escriterio Trailer Tal Vale Uy En grande Dejadme un momentito Lo pongo en grande Esto por aquí Esto por aquí Compartir pantalla Ventana Aquí Aquí Volvemos al traje de los negros Vale Rápidamente para echar un vistazo El funeral de Lusérys Tenemos a Rhaenyra Vemos lo de Esta preciosa imagen Que además parece de fondo de pantalla Yendo a Rhaenyra Hacia Harenhall Imágenes de Rocadragón Imágenes de Bastión de Tormentas El Trono de Hierro Lo de las tres semillas del dragón De Targaryen Que eso ya suma puntos Cyrax y demás El norte Que vemos el muro O sea Yo creo que han enseñado muchísimo más Y está más chulo La verdad que en el otro trailer Vemos más dragones Creo Pero no sé Estaba chulo Eamont Y tal Que esta imagen No sabía dónde situarla Corlys La Rhaenyra desquiciada De Eamont Targaryen En Harenhall Que está guapísimo El funeral Demo Targaryen De nuevo Baila Como un Dancer Con Nazarina Lunar Vaya Aegon Con la tortura Ard Kargil Y Caraxes No sé A mí me parece como Mucho más redondo La verdad Pero bueno Sobre gustos No hay nada escrito Me encantan los dos Exactamente Como dice aquí Realidad Me encantan los dos ¿Tu dragón favorito? Pues mi dragón favorito Yo diría que es Caraxes Es decir Por La imagen No Por imagen A lo mejor Me quedaría con Drogon Quizás Por ponerte un ejemplo Pero por Digamos Lo que conlleva Su historia Y demás Es que Caraxes Me encanta O sea Es flipante Ese dragón De verdad Evil ¿Crees que la lógica Que es lógica La venganza Que toma Daemon Con la hija De hermana Del hombre Que ha asesinado Su hijastro? Lógica Desde luego O sea Él quiere Hacer el daño El mayor daño posible ¿Y cómo se hace El mayor daño posible? Haciendo un ojo por ojo No hay otra Lógica es Que esté bien No Evidentemente Meleys es mi favorita Meleys es brutal Se decía que era la dragona Más rápida que ha visto Poniente Jamás O sea Tiene que ser brutal Brutal Tiene que ser brutal De verdad Disexual Porque me gustan Los dos trailers Yo digo sí Semilla de dragón favorita Yo diría que Adam Yo diría que Adam Leal Yo diría que Adam Sí Porque Ortigas me mola Pero no me mola No sé Y la historia que tiene Que tiene Nuestro querido Adam Es brutal O sea Es como una historia En la que se reafirma Él como persona Y como es Yo creo que mucho más Sunfire Mi amor Dice claro Pero a Damon ¿Qué le importará La muerte de esos niños? Todo Dice ¿Veremos las semillitas De esta temporada? Vegas Sí Lo hemos dicho Sí hemos dicho ¿Dónde estaban los tres? Las tres semillas del dragón Dice Evidy ¿Iremos a Estramar y tal? A Miguel Sapokni En estas tomas De batangas De director No me he enterado No me he enterado de nada No me he enterado de nada Escribirme mejor Por Dios Que no me enteré de nada Voy a poner otra canción ¿Vale? De mientras Y nada Eso Bueno, espérate ¿Dónde estaba? Aquí Ya está Tenía ganas de verla Dice Hay dos trailers Yo vi uno Creo que el de los negros Pues hay dos Hay dos De hecho hay un tercero Que es como una especie de remix Mucho más chiquito Más cortito De 40 segundos O cosas así Y Y Y la verdad que No hay imágenes nuevas Lo he mirado por si acaso Lo había mirado de hecho Antes que ver los trailers Digamos juntos Del otro en directo Y la reacción que tenía en directo Antes de verlo La reacción que tenía en directo Y no enseñaba nada O sea No enseñaba nada nuevo Después lo he vuelto a mirar Y no enseñaba nada nuevo Nada nuevo Dios No sé hablar ahora Dice Se mencionan en los libros Que vimos algún tipo de afecto a su niño Es que la serie es ahora cero No, que yo sepa ¿Se viene el lobo de invierno? Sí ¿Se viene el lobo de invierno? Bueno, no se sabe Es decir La verdad en la serie no lo sé O sea En los libros sí En los libros lo que hace Cregan Stark y demás Es que envía su lobo del invierno Que mucha gente dice Aquí voy a salir en defensa De Cregan Stark De hecho voy a hacer un vídeo En defensa de Cregan Stark Porque hay mucha gente que dice No, es que lo sobrevaloran No, es que no sé qué Vamos a ver Cregan Stark ¿Vale? Primero Que no es un tío Que está en la ciudad de los ríos Que puede rearmar Un ejército fácilmente Y demás Que aquí está Como O sea Imaginaros Esto es hasta el cuello ¿Vale? Y esto es el norte O sea Y Invernalia está por aquí O sea Necesito una pizarra Dadme una pizarra Que me pongo aquí En plan profesor Me pongo así Pues si el norte está por aquí Y tal Tiene que bajar Con todas sus huestes Hacia abajo Y tal No, pero en serio Cregan Stark Lo que hace Es que envía a su lobo del invierno Que son como digamos Los más veteranos Los más curtidos en batalla Los que Y eso no había visto Mucha batalla Pero digamos Lo que crearon más formidable Lo envía a Como vanguardia ¿Vale? O sea Envía como a los 300 espartanos ¿Vale? O a los inmortales de Persia Los envía a la vanguardia Para acabar con la hueste De los verdes ¿No? Y hacen un trabajo Sensacional Impresionante O sea Increíble Y que es lo que Lo que ocurre después Que él forma su ejército Ya después De el traído De todos lados del norte Y demás Forma su ejército Y cuando ya está bajando Para abajo Pues mira Qué casualidad Que se ha terminado la guerra Pero él quería ¡Pum! Ya está aquí la guerra Él quería terminarlo En plan él Pero no pasa nada O sea No por ello Me parece que este sobrevaloraron Muchísimo menos Que la gente No Que se ha esperado al final No hermano Es que tú imagínate Que estás a punto del invierno Que Con toda la hambruna Que hay y demás Y que los norteños Que bajaban al sur Sabían que no iban a volver Rollo de O mueren en batalla O se quedan por ahí Y tal Porque Volver al norte Sería Una nueva boca Que alimentar Y tal No es tan sencillo No es tan sencillo Pero bueno En cualquier caso Aparte Cregan después de la guerra Del avance de los dragones Y demás Lo que hace Ya sabía Es que se enfrenta A los salvajes Se enfrenta incluso En combate singular En plan de buenas Se enfrenta al caballero dragón Que para mí Con respeto de Azurden Creo que era el mejor Esparachín que ha tenido Poniente ¿Vale? Entonces Yo es que no tengo Muy sobrevalorado A ese sí que puedo tener El sobrevalorado Al caballero dragón Y dijo que Cregan Stark Era el mejor Esparachín que había tenido Entonces tiene muchos motivos Para ser considerado Como uno de los mejores Stark O sea No es como Cion Lobo hambriento Que tuvo toda su vida De batallas y tal Pero es que no todos Son batallas También es lo que impone Sin necesidad de eso De derramar sangre Y el tío imponía Y era un joven Lo habéis visto Era un joven como Jace O sea En qué cabeza cabe Que un tío Que nada más que con su presencia Y su western detrás Consiga Acojonar a todo oponente O sea Es que Tiene mucha tela Tiene mucha tela Cregan Stark Y Yageris Y Yageris Van a tener su rollito Hay mucha gente que lo ve El rollo de Yo creo que no Yo creo que no Se mencionaba por ahí Que a lo mejor Aparecía Sara Nieves Yo creo que no Sinceramente Sara Nieves Es como la Supuestamente hermana bastarda De Cregan Stark Que iba a tener Un rollo con Jace Y tal Yo sinceramente Creo que no van a Explorar eso Más que nada Porque sería Perder minutos de pantalla Por lo que podrían Aportar mucho De otro lado ¿Vale? Y al fin y al cabo Son más que 8 horas ¿Vale? Son 8 episodios Entonces no creo yo Que vayan ahí A quitarnos Pues eso Mucho tiempo Cyrax Mejor dragón Es de mis favoritos Pero el problema Es eso Que lo que viene Se lanzan los dragones Se casan con la vida De la batalla Exactamente Pero quedándose por allí Quedándose por allí Y hay algunos De hecho Mónica Hay algunos De los guerreros Que lo que hacen Es como Bueno Chavales ya hemos bajado Ahora que seamos Subimos por Rimas Pues no Venga 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 No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre La verdad Pero era así como Rollo norteño Y molaba que te cagas O sea Imaginar una compañía De norteños En esos Peleando ahí Como mercenarios Que guapo Es que el tema De los mercenarios Me gustaría que lo explorara En algún momento Era muy chulo Evi Acabo de leer Que el dragón Que pensábamos Que era Dreamfire En realidad Es Seasmoke No No creo que sea Seasmoke La verdad O sea El dragón de Seasmoke De Bruma Tenía la cabeza distinta Dreamfire Es decir Sueño en fuego Y tal O fuego en sueño Como queráis llamarlo Tiene los cuernos Igual que Que Drogó ¿Vale? Y Bruma Que lo vimos en la primera temporada No A ver Dame un segundo Vale Es que me están saliendo notificaciones No quiero más notificaciones Estoy en directo Ve que la anciana Me traga una favorita A ver Está ahí Evi Leíste la filtración No sé exactamente Qué filtración Pero vamos Imagino que sí Pero No sé exactamente Dice por aquí Gastón ¿De ir un targa de aprecio En algún momento de la serie? Sí Pero no en esta temporada Debe aparecer Más que nada Porque tiene un rol Entre comillas Bastante importante ¿Vale? En la danza de los dragones ¿Mejor que Barristan el Bravo Jamie Prime Robert Prime En la montaña? Digo hasta el momento No lo sé No lo sé Sé que tampoco se le vio demasiado Pelear en demasiada batalla Ni nada Pero estaría ahí Pero estaría ahí Que por cierto Cómo me dolió Lo de Barristan Lo volví a revivir Cuando veía Juego de Tronos Como digo Y buf Qué dolor Literalmente los lagos de invierno Se solearon a todo lo que se les puso Por delante Totalmente En plan de Aquí mándame ¿Vermas cruzará el muro? No creo Los dragones de hecho Tienen como cierta resistencia A ir más allá del muro De hecho me extraña Cómo lo consiguió Daenerys El que fuera más allá del muro Pero sabemos por ejemplo Pues la ala de plata La dragona de Alysan Targaryen No quiso cruzar el muro O sea Hay magia Hay cierta cosa Que los dragones la sienten Y dicen Por aquí no ¿Cuántas temporadas habrá? Yo creo que habrá en total Cuatro temporadas Vamos por la segunda Yo creo que habrá cuatro Dice Si meten a Cyrax en batalla Que metan a Dreamfight también El problema es que Elena No la veo yo Para batallar A Rhaenyra sí Pero a Elena no Está Bastante Dice Yo creo que van a cambiar el lore Y van a utilizar a Cyrax en batalla Puede ser Puede ser En fin Pues eso gente La verdad que hasta aquí Podría decir de directo Yo quiero seguir un ratito más Yo hasta las Por ejemplo hasta las ocho Me podría quedar perfectamente No creo que duramos hasta las ocho Pero ya 15 minutillos más Me puedo quedar perfectamente Así que como queráis Yo la verdad que me lo estoy pasando En grandes Volver a A YouTube Prime Volver a Al momento Culmen ¿No? Del canal Cuando sale la temporada Me encanta Dice Elena ¿Va a quedar vegetal? Pues sí Literalmente Va a quedar vegetal Vegetal total Mónica Dice Cregan lo llevó a Jace al muro Para hablarle De la necesidad de recursos Para la muralla Para defenderse de los salvajes Imagino que sí Al fin y al cabo Quiere concienciar A todo Poniente Siempre los norteños Lo han hecho Intentar concienciar a Poniente De que El muro Lo que viene a ser la guardia de la noche Es bastante importante Porque no solo lo defienden De esa posible De los Digamos salvajes Y tal Sino que lo defienden también De los caminantes blancos Así que Que si te saltea dos veces No lo sé No te he leído Laura Corazón Lo siento No te he leído No sé dónde está Aquí arriba Una compañía de mercenarios En eso se moriría de calor Tendrían que pasar un tiempo Aclimatándose Pues sí Imagino que sí Pero que se quiten la ropa Y ya está Dice La manada de Lobos Y lo rompe tormenta Eso Hostia Es que mira que guapo La manada de lobos O sea Voy a A comprar los servicios De una compañía mercenaria ¿Cómo se llaman? La manada de lobos Hostia ¿De una? O sea que Sí, sí Se te extrañaba Gracias Dice Evil ¿Se notará la ausencia De Miguel Sapokini Como director de batalla? No creo Sinceramente Además En esta primera temporada De House of the Dragon Lo poco mucho que haya salido O participado Sinceramente No Para mí no ha sido Más allá Lo del City Pues ni idea Eso no me Compete a mí La verdad ¿Creo que sabemos Qué pasó con Robo a Ovejas Para el final de la serie? No sé Sinceramente creo que Deberían hacer como en los libros ¿No? Que es en plan Dice que se va al horizonte Y tal Y después hay alguna cita Que dice Uy hemos visto un dragón En la montaña Que tal Podría ser Podría ser Por mí en general Seguir con el directo Yo digo que Por mí Dice otra Es cierto No había una imagen En la que salía Leinor ¿Cómo se supone Que la serie no moría? ¿Vuelve para entregar Booma o WTF? Porque la imagen salió No, a ver No sale Leinor Es Adam Es Adam Es Adam Velaryon Bueno Es Adam De la quilla O como coño se le llame Que es El que tiene el pelo negro Porque no se le veía El pelo blanco Leinor Tiene el pelo blanco Como un Targaryen ¿Vale? Pero Adam Tiene el pelo negro Lo hemos visto en esta imagen ¿Vale? Os la pongo Dejadme un segundito Que os la pongo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Os la pongo ¿Vale? Para que la veáis Me gusta esto Porque en realidad Me gusta Digamos que Que tengáis claro esto Esta persona aquí Este Es el que estaba montado En la playa Bueno El que estaba montado No El que estaba en la playa Al lado de Bruma ¿Vale? Es este personaje de aquí Que es Adam De la quilla O Adam Posteriormente reconocido Como Velario No es Leinor Leinor No sé si volverá a aparecer o no Pero no tiene que entregar nada Porque Bruma No se fue Con Leinor ¿Vale? Se quedó allí en Rocadragón O donde fuera Pero No No hizo nada Dice Dice por aquí Enrique Hola Evan A tu parecer En la temporada Habrá una escena Que nos petrifique Tensión Así como fue La Boda Roja Que te sobrecoja Un poquito Por lo fuerte que es Sí Que te haga como La Boda Roja Es que daros cuenta Que la Boda Roja Fue como un cúmulo De muchísimas cosas El cariño Que le habías cogido A los personajes Que eso es muy importante El cariño Que le habías cogido A los Stark Que parecía Que la cosa Iba a mejorar Que era como El golpe definitivo A los Lannister Con el que Podrían cambiar la guerra Que no pensabas Que uno Que podría ser Tan hijo de perra Tal No sé qué Y pasa Pasa todo a la vez Entonces Es jodido Es jodido Y eso es muy 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 difícil De repetir Muy difícil Muy difícil Pero que te impacte Por lo duro Cruel y demás Que pueda aparecer En esta temporada Sí O sea Puede que haya Algo parecido a eso Te felicito Por tan buena Explicación Y reacción De los trailers Muchas gracias Jesús Alfonso Barrios Carvajal Muchísimas gracias La verdad que pensaba O lo digo muy en serio Pensaba que iba a ser Un poco más difícil El trailer Es decir Que iban a estar Como un poquito Más complicados Que no se iba a saber Exactamente Qué es lo que están Haciendo ahí Pero una vez Lo digo por el primer Vistazo que he hecho La reacción Pero es verdad Que cuando Simplemente he hecho De imagen Y me ha parecido Como mucho más fácil La verdad Reconocerlo Y también gracias A ustedes Porque ha habido Un momento de duda Y me habéis dicho No, no, no Es Daemon Es Daemon O lo de Veigar Yo creo que es Veigar Entonces Al fin y al cabo Como decía Estos directos me molan Porque interactuamos Entre nosotros Pero que además Pues bueno Sacamos la versión Real de todo esto Dice Se me pasó Tuvido reacción De los trailers Cuando cortas Lo veo seguramente Me gustaría muchísimo Dice Carlos ¿Se notaría la ausencia De Mikal se pone Como directo de batallas? Lo he comentado antes No creo La verdad ¿Un Velaryon se puede vincular A un dragón Sin tener sangre de Targaryen? Deberías Sí Daros cuenta De que este personaje De aquí Como os estoy diciendo Este personaje de aquí Tiene sangre Velaryon Corriendo por sus venas Es decir Sangre Valyria Corriendo por sus venas Y monta broma Entonces Lo raro es Que no hayan montado Anteriormente Los Velaryon A dragones ¿Qué es lo que pasa? Que los Velaryon Como tal Tenían pues su fuerza En el mar y demás Y nunca se habían vinculado Bueno nunca no Sino que No habían conseguido Huevos ¿Vale? No habían conseguido Huevos de dragón Que era el mayor poder Es como tener bombas atómicas ¿Vale? Literal Entonces Como no se habían vinculado A dragones No habían tenido Dragones Huevos Y tal Con los que poder Digamos a sus hijos Darle nuevos dragones Y tal Pero Yo creo que la casa de Targaryen Fue muy lista Y dijo Escúchame Yo no quiero La palabra No quiero que otra casa Fuerte encima Como los Velaryon Que eran muy ricas Tenga dragones ¿Por qué? Porque podría suponer En algún momento Que por aquí o por ahí Tenga ellos más dragones Que nosotros Y nos acaben venciendo Nos acaben derrocando ¿Vale? Porque aquí no hay Amiguitos ¿Vale? Parece que sí Que aquí es todo En plan Se queda en familia Pero no Aquí los Velaryon Como habéis visto En la primera temporada El propio Damon Le corrige a Corley Y le dice Escúchame Yo hablaré de mi hermano Como a mí me dé la santa gana Y eso lo digo yo muchas veces En plan a mi hermana Digo Yo hablaré de ti Como me dé la gana Digo Pero ese Ese Digo No habla De ti Estoy en mi prime Pues claro que estoy en mi prime Coño ¿Quiénes serán los directores Del episodio? No me acuerdo La verdad No me acuerdo Pero creo que repiten Algunos de la primera temporada Hay uno que viene también De Juegos de Tronos Que era el que dirigió Puede ser el del Septu de Baylor Puede ser Pero no me acuerdo No me acuerdo ahora Tendría que repasarlo Pero como digo Para análisis Y este en frío Y demás No me acuerdo Y creía que no era importante Pero está guay O sea Los que van a participar Lo he visto yo La lista Y dije Ah pues esto está guay Me gusta Me gusta bastante Dice Pero sería un poco raro Que fingiera ser Embastado delante de Rhaenyra Lo reconocería en el acto Claro Dice Hola Nochu Me gusta el nombre Nochu Dice Lo tendremos a Verminthor En esta temporada En algún momento Luchará contra Veigar Muero por ver eso A ver Gastón Me encanta por cierto Tu nombre Tenemos en esta imagen Concretamente A Si tenemos aquí A Dan Velaryon Como digo Que va a montar a Pluma Tenemos a Huger Martillo Que creo que es este Vale Y este señor Es el que monta A Verminthor Vale Este es el encargado De montar a Verminthor Que como se vincula No lo sé La gente no entiende a los dragones Vale O sea Dirán Bueno pues vale O la edad de comida Como roba ovejas El dragón de Ortigas Cogió cariño A A Ortigas concretamente A esta semilla de dragón Que no aparece aquí Porque le llevaba Casi todos los días Le llevaba comida Le llevaba ovejas Por eso llamaba También roba ovejas Y tal Porque aparte de robarlas Le daba también De comer muchas ovejas Y tal Y Y se vinculó A ese dragón Precisamente Por el cariño Pero no sé exactamente Que es lo que va a hacer Este señor Para conseguir precisamente La furia de bronce A Verminthor Pero es este señor Huger Martillo Y este de aquí Que se ve por aquí Que hacía algunos rumores Que podría ser una chica Y tal Yo creo que no Que finalmente es un chico Ulf el blanco Es el que va a estar vinculado A Ale de Plata Entonces Si o si Vamos a ver aquí A tres nuevos dragones Que este El de este Ya lo hemos visto Que era Vermax Lo hemos visto El de este Lo hemos visto ya La primera temporada Que era de Leinor Que es Bruma Y a estos tres nuevos dragones Que es Mundanser Dozarino Lunar De Baila Vermithor Que ya lo vimos En la primera temporada Pero bueno Lo vamos a ver aquí bien Supuestamente Que va a estar vinculado A Huger Martillo Y Ale de Plata Que era el dragón Como digo De la reina Alysan Precisamente Ale de Plata Y Bermithor Son como novietes Va a estar montado Por Ulf El Blanco ¿Vale? Dice Quiero que si Marilda Dice que Adam Y Alin Son de la Cama Dice Si si Viento de Vieno Pues no lo sé Tomás Y directamente Uy Que quemada Salida de imagen Y directamente Yo ya os digo Lo he dicho muchas veces Yo he perdido La esperanza He perdido ya La ilusión Sinceramente No lo espero No espero Viento de Vieno Cuando salga Salido Y ya está Dice La tercera casa Que también De Valyria Pero no tiene importancia Creo que tienen Una hacha de acero Valyrio Pero poquito más Es que los Celtigar Se quedan ahí un poquito No lo mencionan mucho La verdad Dice Gracias por los nombres Por eso pregunto Que la vinculación De los dragones Y aparte son los dos dragones Más los jevos de Poniente No El más longevo de Poniente En ese momento Es Veigar Seguido quizás De Caníbal Y puede que Haber mis Dos series de atrás Junto con Una ala de plata Y Fuego en Sueño También es muy antiguo Fuego en Sueño También tenía Muchos años Por eso también Es tan grande Dice Tony Vinieron dos casas Con los Targaryen Cuando llegaron a Poniente Una de Velaryo Y la otra ¿Cuál era? No me acuerdo Sí Los Celtigar Lo acabamos de mencionar Era los Celtigar Los Velaryo Y los Targaryen Dice Tiene todo el sentido Que hayan dejado vivo a Lennon En la serie Cuando en los libros muere Yo creo que vuelve Pero es que no tendría Sentido que volviera A no ser que fuera Para legitimar algo O para en algún momento De duda Que tengan con Rhaenyra Como diciendo No, no Es que tú mataste a nuestro hijo Y tal Y la aparezca de repente No tiene sentido Ya os digo que esa fue Para mí concretamente Una de las peores decisiones Que pudieron tomar En la primera temporada La de la no muerte de Lennon Y la de Y la de Rhaenys Cuando sale de Pozo Dragón En plan Así cargándose todo Y tal Que me pareció horrible O sea Me pareció de lo peor Por lo demás Me encantó la temporada Pero eso Y si se ha hablado ya De la escena de Elena Sí, bueno De hecho vamos allá Con los spoilers Por si queréis ya Digamos De repente Reventaros A spoilers Creo que ya Podemos hablar Concretamente Vamos allá Vamos a esa imagen Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Me he pasado entonces Era atrás Vamos atrás ¿Dónde está la imagen? No, aparecía en el trail De los verdes ¿No? Aparecía en el trail De los verdes ¿Verdad? Bueno La imagen de Esta no nos puede servir Esta no sirve ¿Dónde está? Esta no sirve Esta no sirve ¿Vale? Sangre y queso Vamos allá Esto es con spoilers Ya a tope A topísimo Va a aparecer En el primer episodio Se sabe Se ha confirmado Que va a aparecer En el primer episodio De la segunda temporada Seguramente al final Imagino para dejar Un momento de shock Esta imagen Concretamente Pues seguramente Pertencerá al segundo episodio De la segunda temporada Y va a ser un momento Shock Va a ser Una especie de boda roja Pero al final No está en boda roja ¿Vale? Yo creo que Que simplemente va a ser Impactante Y daros cuenta De que no creo La palabra no creo Que vayan a mostrar Pues eso ¿No? Como le hacen así al niño No creo que lo hagan No creo que lo hagan Pero es que es muy jodido ¿Por qué? Porque es algo Como que se te queda En la psique ¿Por qué? Porque es como No solo que maten A un niño como tal Sino que le hacen Elegir a la madre Cuál de los dos Y tal Y la madre Elige a uno Y escogen al otro O sea Es como Joder Es que es súper jodido Normal que después La pobre se quede ahí Pues tocadita de gana O sea Normal Yo solo venía Por las espales Ella venía pidiendo guerra Me encanta Dice Ahora vienen a traer A Leino Para justificar el parentesco No, no creo No creo Lo de Reini fue denunciable Yo creo que es hasta De cárcel Ya te digo Yo creo que me estaría aquí A gente de cárcel Que por cierto Había una guionista Si no me equivoco Sara Gess Que tío Me da mucha rabia Porque es que Se le nota que tiene Como mucha rabia A Damon Y no sé por qué O sea Lo ha pintado siempre Como monstruo Tío Y a ver Bueno no es Pero tampoco era como ese monstruo Por cierto Había imágenes Que no nos han enseñado Al final Yo creo que no No nos han enseñado La imagen de esas Que eran como De la primera temporada O puede que sí En donde Digamos esa versión Extendida En la que se le ve A Damon concretamente Abrazar a sus hijas Y tal Y no nos lo han mostrado Tío Porque esa señora Dijo Nada Yo quiero que Directamente pase de ella Y tal Y queda como Damon Como un hijo de la gran Y no mola Dice Van a recrearse Con el sufrimiento De Leina Más que la imagen De los niños Yo creo que sí Yo creo que van a ser A lo mejor Un primer plano De ella Como se va acercando Ella haciendo así Incluso desmayándose Algo así Yo creo que sí Yo no creo que Lo muestren como mucho La sombra Algo así Algo así No creo que sean Tan hijos de Tal como para mostrarlo Es que sería muy fuerte Tío O sea Yo creo que la peña diría Hostia vaya barbaridad Pero ojo Para ser el primer episodio De la segunda temporada Creo que sería clave El rollo de Tú quieras que la gente vea Que diga Yo es que han matado un niño Que no sé qué No sé cuánto Yo creo que Mayor impacto que ese Que diga Para verte la serie Creo que poco Poco habría Poco momento habría Más impactante que ese Para decir Oye mírate esta serie Que está guapa tío Mata a niños ¿Sabes? A ver Dice Viento de V No es algo que se ha quedado Ya ahí en el aire Totalmente Dice Sergio Mostrar una decapitación Niño sería pasarse Hasta para este video Por eso digo Yo creo que es demasiado Soy fin negro Pero me va a doler mucho Por elina Totalmente Yo creo que la chavala La pobre no se merecía Había un rumor Que decía que la espada Iba a estar oxidada Iba a dar varios golpes Para decapitarlo No lo sé Pero vamos Joder ¿De dormiré ¿Qué es tarde ya? No La verdad que no Para mí es todavía Muy temprano Dice Por lo que mata esposa Y pedófilo No a ver Primero En la serie Sí En los libros No mata esposas Y segundo Lo de pedófilo Bueno Está ahí Meilor no ha salido No Ni creo que vaya a salir Entonces no sé exactamente Cómo lo va a mostrar O a lo mejor Sí lo muestran Pero yo Solo han salido dos niños Dice Es que cuando tenían Que mostrar un demon malo Lo blanqueaban Y cuando no Se pasaba Es que no se ponían de acuerdo Totalmente vero O sea Totalmente Cuando tenían la opción De poner a demon Que ha hecho algo malo Como puede ser La muerte de Leinor Que podría estar Involucrado Lo hacen como que no Es una muerte Para salvarlo Y tal Y no sé qué Y es como Tío no Muéstralo Que directamente Que estuvo implicado Y tal Y se lo quitan de en medio Y ya estamos por culo Lo muestran como alguien cruel Y tal Y ya está Que no se sabe Los libros O incluso Lo de Puede que fuera Lo de Harrenhal Cuando matan A los Strong ¿Vale? Ahí también Podrías ponérmelo Como cruel Y tal Y todo lo que tú quieras Para quitarse de en medio A los pretendientes de Rhaenyra Ok Me lo puedes poner ahí Pero no Me lo blanquean Y después Las cosas las que puedes blanquearlo Precisamente como Darle un abrazo Simplemente un abrazo A su hija Después de haber perdido A su madre Que ahí los libros Te recalcan Como que sí Que es buen padre ¿Vale? Incluso a los que no son suyos Te lo hacen como ¿Qué pasa de ella? Y que no sé qué Tío Joder Es duro Es duro Dice ¿Crees que Demo y Ortigas Tienen un romance como el libro? En el libro no se termina De especificar Pero se deja caer Y yo creo que sí Yo creo que sí Más que nada Porque eso sería el catalizador Para que Rhaenyra al final Dijera bla 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 Y que por cierto Vaya cara se me ha quedado ahí De Daemon De Icon Perdón Espero que no sea tan explícito Yo por una parte Quiero que sí sea explícito Más que nada Para eso Para que llame la atención Pero por otro lado No quiero Porque es como Demasiado Igual al libro Hay más de una escena explícita Que involucra a niños Sí Pero los libros Los libros Ya os digo Verlo en pantalla Es otra cosa totalmente distinta Esa imagen de Rhaenyra Me flipa O sea Me puto flipa Aparte de que En Malarsis es increíble Pero me flipa Y Hostia Pues al final ya son casi las 8 A las 8 como muy tarde Chapamos Chicos O sea que También hay que descansar Al igual que Hay que Trabajar Hay que descansar Que Pues eso gente Dice Como vimos la anterior serie Y esta nada Nos va a sorprender Con la muerte Ya joder Es que Juego de Tronos Era Juego de Tronos Ya os digo Yo lo que he vivido Juego de Tronos De Juego de Tronos Es el Prime Ya te digo De la serie en general Me parece brutal O sea Es que Vaya barbaridad Unos diálogos Que dices Vaya maravilla De hecho Los vídeos Estos que he hecho yo De Tywin Lannister De De Meñique De lo que viene a ser Peter Bailish De Varys Me parecen De lo mejor de mi canal Precisamente porque Estaban influidos Por ese Revisionado De los episodios De Tywin Lannister No pero había visto Algún que otro Vídeo Y brutal Tío O sea Es que brutal Es que O digo Juego de Tronos El pic Totalmente Dice ¿Qué es el vestido Que cose Leina? Pues uno Normal y corriente Yo creo que ya se dedicaba Pues eso A hacer vestiditos Y tal No tiene Mucha Mucha más historia Faltan likes Dice Leslie O very nice O very nice No sé Y es verdad Faltan likes Muy mal Chicos Muy mal Yo quiero likes 137 Me pone aquí Y hemos sido 400 y pico Muy mal He comentado que no No creo que Salga Leinor Perdón Meilor ¿Crees que superará La primera temporada? Creo que sí Puedes superarla Creo que sí Puedes superarla Estoy tan emocionado De que salga ya la temporada Yo también Dice ¿Crees que Larry Stron Seguirá el infiltrado De Daemon En el Consejo Verde? No creo Yo creo que en todo caso Si hay un infiltrado Sería Visaria Imagina por el pasado En común que tenía Un momento para arriba ¿Crees que vayan a seguir La ruta de aquella teoría Donde indican que los hijos De Leina son Daemon? No Para nada De hecho Más de una vez Se le he mencionado Al propio actor Que si hay un shippeo Entre él y Leina Y tal Y él como que Ha surtado balones fuera Y tal No creo para nada Que la quiere Al fin y al cabo Se le nota que la quiere A lo mejor incluso De manera romántica Pero no creo que lo muestren Para nada La verdad Dice ¿La primera temporada Deberían ser 16 episodios? No hombre Están a ver ya Como anteriormente Por mí sí, claro Ojalá, ¿no? Hubiese estado ¿Cuántos? ¿Cuatro meses? Haciendo episodios Pero no, hombre Yo creo que con Día estaba bien Y este el problema Es que yo creo que Deberían haber hecho también 10 Pero a lo mejor Lo hacen porque En las siguientes Puede que se queden Cortos ¿Sabes lo que quiero decir? Si hacen 10 episodios Es decir, son 2 horas más Pueden mostrar muchísimas cosas Y la danza a los dragones Como tal es cortita ¿Vale? No hay tampoco Mucho, mucho, mucho más Que rascar Es decir, tiene Hechos clave Como por ejemplo Ah, vale Que ahora estamos en modo Con spoilers Hay momentos clave Como puede ser La toma de Desembarco del Rey Por parte de Rhaenyra Y Daemon y tal Y eso marca Un punto de inflexión ¿Vale? En la guerra Entonces también tenemos Posteriormente eso Cuando Rhaenyra Se tiene que ir ahí Cuando Daemon Mata A Aemon Bueno, se matan entre ellos Etcétera, etcétera Y son momentos clave Y son momentos clave Y no hay como mucho Van a tener que inventarse Mucho entre medias Para hacer 4 temporadas Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio Así que vamos a ver Qué pasa Dice ¿Me recuerda Si tendremos otra temporada Aparte de esta? Sí, por supuesto Ana Vamos a tener varias Mínimo 3 Mínimo Yo creo que van a ser 4 Bien negro Bien negro a tope Hola Francisca Y bueno gente Creo que con esto Venga va Intentamos llegar a las 2 horas En punto ¿Vale? Dos horitas en punto Bien ricolinas Y nos quedamos ahí ¿Qué iba a comentar? Aparte de que voy a hacer directo De Perdón, directo Voy a hacer análisis De todo esto que hemos hablado Lo voy a condensar ¿Vale? Lo voy a hacer chiquitito Y lo voy a subir Si no es hoy Lo subo mañana ¿Vale? Para toda la gente Que ha estado aquí y tal O que se lo haya perdido Que lo puede haber tirado En un vídeo de aproximadamente 10, 12 minutos Por ahí No lo sé exactamente Cuánto va a llevar Pues eso Que tenga como Como que esté mucho más compacto Vídeos que quiero hacer a continuación Va a haber una pelea Concretamente un combate Y los que están aquí Les voy a decir Spoiler ¿Cuál es? ¿Vale? Porque estáis aquí Y esto es como Los más fieles Va a ser el combate Concretamente De Oberyn contra la montaña Voy a hacer un análisis No solo de lo que pasa En esa batalla Que todo el mundo sabe Cómo termina Sino en plan El análisis Desde un punto de vista Histórico Es decir Consiguiendo tratados De 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 esgrima y tal Cómo lo hace O sea Y si lo hacen bien Si lo hacen mal Y tal Creo que va a ser Un punto interesante Y creo que Va a molar hacer Ese tipo de vídeos Son como más cortitos Son otro rollo Y no sé Por innovar Que no solo sea Por hacer la historia De X personaje O el análisis De X personaje Creo que ese vídeo También puede estar guay Y evidentemente Vamos a hacer vídeos De la temporada Vamos a teorizar Vamos a hacer muchas cosas Porque ya os digo Parece que no Pero Quedan menos de tres meses Para que salga la temporada Si sale el 17 de junio Quedan menos de tres meses Para que salga la temporada O sea Contando los días Quedan pues eso Unos ochenta y pico días Para que salga la temporada Y además me veo Todas las noches Los domingos Haciendo nuestro directo Bueno y el lunes todavía Haciendo nuestro directo Dios Qué ganitas Dice Hola mi madre Entreteniéndose Para ver el juego De Tron Pero no salió bien Ya Dice ¿Crees que en esta temporada Va a salir la primera batalla De Ladera? No Esa es posterior Creo yo Va a ser posterior A esta temporada Aparte La que a mí me gustaría ver Que creo que no vamos a ver En esta temporada Creo Puede que sí Pero creo que no Sería la batalla de Ay ¿Cómo se llama? Ay ¿Cómo se llama? La batalla de esta naval Que hay tan famosa tío Ay ¿Cómo se llama? Bueno Ya sabéis cuál me refiero La batalla naval Que de hecho se dice Si no fue la más grande De la historia Digamos de Poniente y demás Fue una de las más grandes Que termina con la muerte De Jace ¿Vale? Quiero ver esa batalla Pero creo que no la vamos A terminar de ver ¿Adaptaron lo de Daemon Y si traición? No No entiendo Dice Que Os ponéis a dar like O me voy a echar a todo Dios Es una merasa Que Pues eso gente Eso va a ser nuestros planes A continuación Tengo un montón de ganas Y De subir Estas cositas Evidentemente De De esos momentos En los que estamos Con Con el hype a tope Y viendo la serie Que Vamos a hacer Mucho 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 contenido Así que nada Yo por aquí Me voy despidiendo Tío Es que ¿Qué dan? ¿Cuántos minutos? Tengo ganas de llegar a las putas dos horas Tío Soy así De tal Batalla del Garnate Yo decía Era como del cuello Yo pensando cuello Digo cuello no Cuello no tiene nada que ver Digo con eso Del Garnate Porque era precisamente El Garnate De lo de Desembarco del Raíta Gracias Berta Cariño mío Te adoro El 7 de junio Me cumple El mejor regalo Que a mis series favoritas Salga ese día Pues sí Batalla del Garnate Tío Menos mal ¿Qué me lo has dicho? Pues eso Batalla del Garnate Es que es brutal ¿Por qué? Porque además salen varios dragones Está ahí las tropas Creo que era de la triarquía ¿No? Era los barcos de la triarquía Y además Y hace una batalla Que bien pierde los negros Pero a la vez La gana Es una victoria pírrica Por parte de la triarquía Porque si tenían Noventa y pico Barcos Pues se quedan con No sé si eran Veinte Treinta O cosas así Y eso es una burrada Gracias evidentemente A los dragones Estaban ahí Los Hugh el martillo Ulf el blanco Si no me equivoco Baila Targaryen Y Jace O sea No sé si estaban también Por ahí Adam Pero vamos Que estaban ahí los tres Sí o sí ¿Cuál muerte importante Cree que pasa en esta temporada? Bueno Empezando por Jace Harris El hijo de este pequeñín Por eso hacen el funeral Jace Harris Del bando de los verdes Ninguno más Que sepa No porque No muere ninguno más Se queda malherido Supuestamente Aegon Pero no muere Aquí Y ¿Qué más? ¿Qué más? Del bando de los negros Del bando de los negros Ah bueno Rainis Rainis No me acordaba Pero sí Rainis Joder que sale la imagen Super quemada Rainis Y Y ya está Creo Porque No vamos a ver A A Jace Creo yo La batalla de Jace No 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 creo No creo No creo No creo que lleguemos a la batalla De Cazanate Estaría guay Pero creo que no lo vamos a ver Debería pasar en esta temporada Lo de Aegon III El que exactamente No sé exactamente El que Yo creo que va a ser la tercera Creo que se la van a ahorrar Para la tercera En esta Lo que harán Será Básicamente Dejar Si las piezas del tablero Ya estaban puestas Ahora van a dejar Como Va a ser muy sencillo Harrenhal va a estar conquistada Y creo que como mucho Creo que como mucho Vamos a ver eso La batalla de Reposo del Grajo En el cuarto episodio Y van a tener otros cuatro Y como mucho Creo yo Que vamos a ver La conquista De Desembarco del Rey Como mucho Como mucho No estoy del todo No las tengo todas conmigo Pero puede que como mucho Tengamos eso No estoy del todo seguro Final de temporada La batalla de Descarnate Y Rhaenyra Vistiéndose para la guerra No lo sé Como había muerto Joffrey y Velaryon No me acuerdo Básicamente Están atacando Pozo Dragón Y Él se monta En el dragón En la dragona de su madre En Syrax En vez de montarse en el suyo Porque su dragón precisamente Estaba allí en Pozo Dragón Y Como Syrax No estaba acostumbrada A este nuevo jinete Lo que se hace Sí Se hace un poquito Y lo tira para abajo Y muere por la caída Básicamente Y muere a los brazos De una señora Que no me acuerdo exactamente De ni cómo se llamaba Ni qué es lo que hacía Pero muere a la mano De una señora Y es como todo Muy trágico Muy muerte Es que lo del Pozo Dragón Ahí sí que vamos a llorar Ahí fuera coñas Ahí sí que vamos a llorar Porque una cosa son las personas Pero lo que viene a ser los dragones Uff Lo vamos a pasar mal Yo creo que lo vamos a pasar muy mal Daros cuenta de que Uno de los momentos más clave Y más fuerte Y además de Juego de Tronos Fue cuando murieron los dragones O sea Drogon Perdón Drogon no Drogon fue el único que sobrevivió Pero Viserion Creo que sobre todo Y Regal Que fue en plan de Ah Me olvidé de la flota del hierro Fue brutal Así que cuando empiecen a morir Dragones a saco Hostia La gente se va a quedar traumatizada Romy Ah Pues muchas gracias tío No lo sabía Alexander Yo voy a llorar toda la temporada Pues sí Terminaría la segunda temporada Con Rhaenyra en el Trono del Hierro Sería brutal Es que no lo estoy del todo seguro Pero sería brutal que acabara así Pero los rumores y demás Dicen que no O sea Yo creo que no Tiene todo a punto que no Pero bueno gente Ya hemos pasado dos horas Ahora sí Puedo descansar Puedo ir en paz Muchas gracias a todos Por haber estado en este directazo Hablando de los Boss Traders Ya os digo Va a haber mañana seguramente Un resumencillo De todo junto Y Espero que esté bien editado Y tal Y ya nos vemos en el siguiente directo O video O lo que sea Que salve de la semana ¿Vale? Un besito a todos Muchísimas gracias A casi 400 personas Como he llegado a estar Estamos 267 Me pone ahí Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao Chao Guapísimos Guapísimas y la próxima Cuidado